Ya comienza el programa más completo del boxeo nacional e internacional. El clásico de los lunes. Llegó a AM1600, Radio Armonía. Y no te lo podés perder. En la conducción, se enfrentan. Y se complementan. En el Rincón Azul, nacido en Capital Federal, Gastón, el buitre, Jerque. Y en el Rincón Rojo, el bonaerense campeón de los superpesados, Gustavo, Capitán Fernández. Desde las 22 horas y hasta la medianoche, quedate del otro lado. Acompáñanos, que ya se viene Cerca del RIN. Cerca del RIN. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Cerca del RIN. Ya estamos al aire a través de AM1600, Radio Armonía. Lo que nosotros llamamos el clásico de los lunes en este programa número 188. Como siempre, acompañándolos todos los lunes a partir de las 22 horas y hasta la medianoche. En este programa especial, donde hemos tenido un fin de semana cargadísimo de boxeo. Y que vamos a tener, obviamente, dos protagonistas de este fin de semana. Más precisamente, uno aquí sentado en la mesa. Boxeador, obviamente, que se ha consagrado campeón latino. Y a su entrenador, obviamente, para la gente que nos está siguiendo, lo pueden seguir a través de las redes sociales. Y también vamos a tener un llamadito telefónico muy interesante. Antes, obviamente, de continuar, vamos a dedicarle este programa a dos personas en particular. No fue una semana simple para el mundo del boxeo. Primero y principalmente, queremos mandarle desde parte de todo el equipo de Cerca del RIN un saludo enorme a nuestro amigo. Y uno de los fans destacados, hablamos de nuestro amigo Cristian Oscar Sequeira. Que, lamentablemente, sufrió la pérdida de su madre, Cristina. Un valor, obviamente, para toda persona más que importante, como lo es una madre. Cristian es un gran amigo de la casa de Cerca del RIN. Y como él nos ha seguido absolutamente durante tantos programas, ha sido fanático y siempre ha estado apoyándonos a nosotros. Lo mínimo que podríamos hacer como para devolverle un poco la sonrisa, la alegría. Y seguramente nos está escuchando porque nos dijo que iba a estar siguiendo la transmisión en vivo en este programa. Es enviarle un saludo enorme, un beso a él y a toda su familia. Y dedicarle este programa, obviamente, a Cristina, que lo va a estar acompañando seguramente desde donde esté. Un abrazo enorme para Cristian. Como también quiero saludar, de parte de todo el equipo de Cerca del RIN, a toda la familia de Jim Sergio Maravilla. Que en el día de ayer ha sufrido la pérdida de Sergio Rego, uno de los entrenadores y uno de los baluartes del Jim Sergio Maravilla. Marido de Marina Caporalini. Que, bueno, ella es una de las grandes amigas que tenemos de Cerca del RIN. Desde el primer momento donde nosotros arrancamos, ellos fueron uno de los primeros que confiaron en nosotros. Y realmente es una pérdida que nadie se la esperaba. Es algo que nos golpea realmente en el corazón. Es difícil, obviamente, hablar y poder expresar unas palabras porque nada va a calmar el dolor que seguramente está viviendo toda la familia de Sergio, todos sus amigos. Pero, bueno, también queremos dedicarle este programa en nombre de él, de todo el trabajo que hizo. El agradecimiento nuestro por haber apoyado Cerca del RIN y nada. Un beso enorme a toda la familia. Y que sepan que el equipo de Cerca del RIN, para lo que ustedes necesiten, también va a estar, obviamente, para ustedes. Así que un beso enorme para Cristian, un beso enorme para Marina y toda su familia. Y nada, este programa va dedicado pura y exclusivamente a ellos. Mi nombre es Gastón Gerke. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos. Vamos a darle la bienvenida al resto del equipo de Cerca del RIN. Este es el momento de darle la bienvenida al capitán de este grupo. ¡Bienvenida! Damas y caballeros, bienvenidos a la magia del boxeo. Ladies and gentlemen, good night and welcome to the magic of the box. En el rincón principal de la noche, donde está el micrófono central. Con un metro ochenta y dos de altura y más de cien kilos. Invicto. Reinó en la categoría pesado y hace cuatro temporadas que manda en los súper pesados. No le tiene miedo a los pequeños ni a los grandes desafíos. La pasión es su golpe de knockout. Desde el barrio Evita de Caseros. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, presentamos a uno de los conductores de Cerca del RIN. Él es, aquí está con ustedes, el capitán Fernández. ¡Bienvenido, capitán! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gastón? Acá, contrariados, un poco bajoneados por las cosas que fueron pasando, que fueron sucediendo y que estuviste comentando en el inicio del programa. También contento por todo lo que se va a venir en el programa de hoy, por estar con toda la familia de Cerca del RIN unida. Cristian Oscar Sequeira es el primer seguidor, el que confió desde ser fanático de Cerca del RIN, desde el día uno. Esa persona que nosotros no conocíamos y empezó a seguirnos en todo lo que hacíamos, acompañarnos, a estar siempre ahí, siempre dejar un mensajito, una pregunta, a conseguir el teléfono de todos nosotros y siempre estar atentos, atentos a lo que hacíamos y hasta en otros proyectos. Debido a él empezamos a hacer el ranking de seguidores y obviamente fue un golpe duro, sabiendo las veces que con Fernando, con vos, Gastón, y con Fabián, que también charlaba mucho con Cristian, Rudy. Él hablaba de su madre, hablaba como un pilar importantísimo en su vida, alguien fundamental. Entonces sé que es un momento duro para él y lo mejor que podemos hacer es dedicarle el programa a su mamá, dedicarle el programa a Cristian y brindarle mucha fuerza, saber que él nos eligió y una vez más lo vamos a estar acompañando, vamos a estar con él y le mandamos un abrazo gigante a la distancia. Ya nos vamos a encontrar seguramente con el hombre que el día que vimos de conductora en una velada a Jessica Palmetta, él fue mi patovica. Exacto. Entonces le mando un abrazo, le mando un abrazo gigante a Cristian y toda la fuerza. Las palabras a veces siento que están de más, pero bueno, lo mejor en este momento tan feo y de tanto sufrimiento. Y por el otro lado, también una pérdida que al boxeo de la Costa Atlántica le pega. Hace un par de años cuando empezamos con Cerca de Rín, hablábamos de cómo estaba abandonado el boxeo de Mar del Plata. Sergio que es el que trae la historia en este programa y que nos recuerda de viejas épocas de gloria y de boxeadores que algunos recordamos por el nombre, pero no sabemos qué pasó con esos boxeadores. Hay mucha historia en Mar del Plata y el boxeo que los unen. Y me acuerdo que cuando empezamos con Cerca de Rín, una de las primeras personas que también se acercó fue Marina Caporalini, con un gimnasio humilde y acompañándonos. Y nosotros decíamos, creo que nos seguían cinco personas y decíamos, tres nos siguen de Mar del Plata. Ya era nuestro bastión, nuestro fortín de lucha era Mar del Plata y estábamos muy contentos. Y Marina con Sergio nos bancaron, nos invitaban a que fuéramos a Mar del Plata y siempre estuvieron ahí. Nos fueron haciendo conocer a sus boxeadores. Y con el transcurso del tiempo tuvimos la oportunidad de que un día en una liga metropolitana alguno de los chicos se lo cruzara, que cubriera alguna pelea de alguno, que alguno de sus boxeadores llevara la remera de Cerca de Rín, que otro llevara la gorra. Nos dimos el gusto, cuando ellos soñaban que fuera Sergio Maravilla Martínez a su gimnasio, nosotros lo llevamos a Beto Palmeta. Con Gastón nos dimos el gusto de convencerlo a Beto y lo lo llevamos a entrenar. Beto dio una clase, o como se dice en el boxeo, una clínica. La verdad la pasamos muy bien. Desde muy temprano, un día feriado en Mar del Plata. Y así tuvimos muchas vivencias, nos cruzamos muchas veces en veladas y habernos enterado la semana pasada de que Sergio estaba internado, que estaba mal, nos sorprendió. Un hombre joven, un hombre activo, una persona que siempre estaba al pie del cañón. Nos llamó mucho la atención y que todo esto haya derivado tan pronto en su fallecimiento, bueno, es un golpe duro. Lo lindo de todo esto malo es el reconocimiento. Seguramente mucha gente lo está reconociendo más de lo que lo reconocía en vida. Esperemos que esa fuerza ayude a Marina, a los chicos de su gimnasio, que eran muchos, a mucha gente que confiaba en él y que estaba atrás de sus proyectos. Hace poco hablábamos de que no solo se habían quedado con lo del gimnasio, con lo del boxeo, de tener sus pupilos, sino que hasta en la previa que nosotros hacemos los jueves competíamos con ellos, que tenían un programa en Mar del Plata. Y la verdad que me ponía muy contento ese progreso, ese crecimiento. Y bueno, duele, duele, duele. Te hace pensar muchas cosas, te hace empezar a buscar en lo cotidiano tuyo, en abrazarte con un amigo, en pensar que la vida es día a día. Entonces le mando un abrazo a toda la gente del gimnasio Sergio Maravilla, especialmente a Marina Coporalini, un abrazo enorme. Mucha fuerza, mucha fuerza. Eran unidos, eran uno los dos. Así que bueno, mucha fuerza y para todos los chicos que estuve viendo las publicaciones, que la verdad leerlas te matan. Así que bueno, un abrazo gigante para ellos. Y bueno, como lo dijiste vos, Gastón, cerca del RIN obviamente les abre las puertas para lo que necesiten. Para lo que necesiten estaremos. Bueno, vamos a continuar dándole la bienvenida al equipo de cerca del RIN. Llega el momento de darle la bienvenida a nuestro amigo, uno de los hombres más experimentados de la mesa. Así que vamos a escuchar la presentación. Queridos amigos del boxeo, ahora sí, me dirijo a la esquina de este curioso investigador de leyendas e historias pugilísticas. Él es originario del popular barrio de Viche Urquiza en Capital Federal. En su momento lo bautizaron el doctor del boxeo y registra quince años de trayectoria en su haber. Aquí presento en este reconocido programa de cerca del RIN a este formidable observador del deporte de los puños quien combina con enorme virtuosismo el arte del boxeo con las diversas disciplinas artísticas. Aquí está el fabuloso narrador porteño, el imbatido poeta del RIN, Sergio, el pistolero Pepe. Bienvenido, Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, ante todo, un breve saludo y un homenaje a la memoria de Sergio Orrego, que se va a hacer guante con el nene de Pilato, así que se va armando la escuadra marplatense de viejas glorias y nuevas glorias en el cielo. Así que bueno, para Marina y también para el campeón de la vida, don Cristian, la memoria de su madre. Y bueno, también un párrafo que la tengo ahí vivite coleando, obviamente, ¿no? Pero bueno, para no salir un poco de este homenaje. Marucha, que está pachucha en casa, mi esposa, que bueno, ya se está recuperando una fiebre, unos mocos que la tiene a mal traer. Pero bueno, un fin de semana que para mí tuvo cantidad, pero no calidad, para meternos ya de lleno en lo que es el mundo del boxeo, que registró algunos hechos curiosos, como una pelea de extranjeros en Buenos Aires, en, qué sé yo, una nueva camada de argentinos en suelo estadounidense, con poca fortuna. Un montón de cosas que iremos desarrollando a lo largo del programa. Y este fenómeno, ¿no?, de los boxeadores olímpicos que arriban al profesionalismo y obtienen títulos. Veremos a ver cuánto tardan en ubicarse y quedarse con una faja regional, argentina o internacional. Bueno, en un ratito nada más vamos a estar hablando de todo eso y todo lo que ha acontecido en este fin de semana. Obviamente para la gente que está del otro lado y quieren empezar a mandarnos un mensajito y a seguirnos en este programa número 188, lo pueden hacer a través del dial AM1600 Radio Armonía. Allí nos pueden escuchar en este programa en vivo desde las 22 horas y hasta la medianoche. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Si quieren ver el video en Facebook que estamos transmitiendo en este preciso momento, ingresan a www.facebook.com barra cerca del RIN y ven el video en vivo como lo están haciendo muchos nuestros amigos. ¿No es así, Capitán? Sí, ya hay muchos amigos que están acompañándonos en este nuevo programa, en este clásico de los lunes. Obviamente los que nos acompañan siempre siguen en esta cuestión de tratar de ser los primeros en llegar el Bochy Zapata dice buenas noches muchachos. El campeón no falta, mete lunes, mete jueves, siempre primero. Ahí está acompañándonos el Bochy Zapata que no se animó la semana pasada, el martes, a estar acá en el estudio, a tatuarnos en vivo. Ah, venía el tatuaje incluido también. Claro, teníamos todos los regalos, le iba a hacer la nota a Fercho Galuso. Se perdió todo y bueno, quedó todo vacante. Ah, entonces se renuevan los premios. Todo vacante, que aparte lo queríamos ver lesionado, así, golpearle la pierna, todas esas cosas que a nosotros nos encantan. A ver si le duele, ¿no? A ver si le duele, a ver si era verdad. Bueno, Sergio Krunfli, el mono, desde Concordia, Entre Ríos, también le manda saludos, dice genios. El Criter Gómez, el hombre de las 24.174 peleas, dice, saludos muchachos, buen programa. Emerson Bastos, de Uruguayana, Brasil, manda saludos. Bochi Zapata dice, programón el de hoy, ¿eh? Por los invitados que van a tener, digo. Nos están siguiendo Marcelo Souski, que tengo una novedad de Marcelo Souski, que ahora en turno de título la voy a estar comentando. Seguramente me va a estar ayudando mi amigo, el Tano Galuso. Julián Jesús Vázquez, Cristian Oscar Sequeira, al que le dedicamos el programa, que seguro debe haber escuchado nuestras palabras. Rolf Armesto Larcher, que desde la producción nos está siguiendo. El Bochi Zapata dice, mi más sentido pésame y mucha fuerza para Cristian. Neri Romero. ¡Oh! Saludos de Neri el fin de semana, ¿no? Sí, unas chicanas con Neri Romero. Temas futbolísticos. Ahora veremos si está el sorteo, a ver si... Hay duelo de ciclones. Se llega... ¿Qué jugamos? ¿En Cerro Porteña? Exactamente. No, yo no me quería cruzar ni con ningún equipo paraguayo, porque está todo armado para que los paraguayos estén ahí en las finales. Pero yo quería jugar contra Boca. Así que bueno, era lo que le decía a Neri, que Neri le dije, se habían equivocado. ¿Y Neri quería jugar contra San Lorenzo? Ah, no sé, pregúntele usted. Solo vamos a preguntar después en las redes sociales. El Pollero Bonelli, de esos cuatro boxeadores que comentaba recién Sergio, que fueron en un malón a pelear a una velada en Springfield. Uno de ellos fue el Pollero Bonelli. Otra vez me saco el sombrero para felicitarlo del peleón que hizo. Dice, hola chicos, saludos y gracias por apoyarnos otra vez en otro viaje. Saludos a los invitados Yamil y Patricio. Dos fenómenos con todas las letras. Bueno, eso cuando estén los chicos acá, se los vamos a recordar. Damián Betorazzi, muchachos, está bueno el programa, pero pónganle más dinámica. Bueno, es un día complicado. Es un día que, bueno, no es muy fácil. Sí, igual aceptamos todo lo que nos digan. Mientras sea, con respeto, como dice nuestro amigo Rudolf, está todo bien. Bochi Zapata, yo estoy mucho mejor. Por suerte la semana que viene ya vuelvo a entrenar. Tranqui, le mando saludos. Bueno, esos son más o menos los que nos están acompañando. Bueno, un saludo grande para toda la gente que nos está acompañando. Obviamente, también le vamos a dar diferentes vías de comunicación. Si nos quieren seguir a través de nuestro Instagram, arroba cerca del ring, todo junto y en minúsculas. Como así también, si nos quieren seguir a través del Twitter, arroba cerca del ring, todo junto y en minúsculas también. Y nuestro número de WhatsApp es el 11 25 34 81 92. Lo vuelvo a repetir, 11 25 34 81 92. Esas son las vías de comunicación para todos aquellos que quieran empezar a interactuar con nosotros, a seguirnos y obviamente a comentar este programa número 188. Bueno, como lo dijimos en las redes sociales, en un ratito nada más, nuestros invitados van a estar aquí presentes. Hablamos de Yamil Peralta, quien se consagró campeón latino, crucero del Consejo Mundial de Boxeo este fin de semana en el Club Atlético Huracán y también va a estar su entrenador, Patricio Tedesco. No fui al final. No fue, capitán, no fue. No fui. Cumplió con su palabra, porque era una velada realmente que era una de las más interesantes de este fin de semana, pero usted cumplió. Yo lo dije el jueves en la previa que lo había analizado, lo había hablado con mi mamá, había hablado con todo el mundo, hice encuestas, sumé votos, pero 16 años de carrera, no había ido nunca a Huracán, me costó mucho arrancar el sábado. Qué rembolón. No, 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 pero el tema es Huracán, no, no, de otras veladas puedo ir. No, y aparte el lunes anterior, en realidad el martes, porque no estuvimos para más el día de hoy. El lunes. Yamil casi me convence. Sí, lo trató de convencer para que lo vaya a ver. No, no, pero me dieron ganas, lo vi confiado, lo vi con ganas y me dieron ganas de ir a verlo. Y bueno, era una velada como para ir a verlo. Finalmente el capitán cumplió con su palabra, no fue a Huracán. Cumpliste con tu palabra. Ya me llegan los mensajes de que San Lorenzo va a jugar con el equipo paraguayo. Chavo, fuera me dice. Bueno, la gente se copa mucho con el tema del fútbol también, pero que se queden, porque acá tenemos dos horas obviamente a puro cerca del ring para hablar de todo lo que sucede en el mundo del boxeo. Y bueno, capitán, mientras llegan los invitados, nuestros amigos estuvieron presentes allí, en el club atlético Huracán. Y llega el momento obviamente de darle la bienvenida a la gente que estuvo presente allí. Así que vamos a escuchar el audio presentación de uno de nuestros compañeros que estuvo en el club atlético Huracán. Porque los últimos serán los primeros. Es momento de presentar al polifuncional del equipo. El comodín de cerca del ring. Joker. El intrépido y carismático. Rodrigo Fabuto. Rodrigo Fabuto. Bienvenido el señor Rodrigo Fabuto. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches Gastón, buenas noches a toda la mesa. Así es, estuvimos justamente con Rudy el día sábado en la velada en el club Huracán. Y una velada con muchos matices. Fue justamente un festival donde hubo peleas del regional, donde hubo peleas promocionales y en este caso peleas profesionales con diferentes pugilistas del ámbito local, justamente del club Huracán. Y dos pugilistas como Yamil Peralta, como Marcos Ahumada, que fue para mi punto de vista un combate excelente, pero es para mi punto de vista. Bueno, quien estuvo con él y que vamos a contextualizarlo, porque siempre decimos los audios presentaciones, en este caso él no va a tener audio presentación, porque su audio es justamente cuando habla de las elecciones nacionales. En este caso va a hablar del club Atlético Huracán, así que le damos la bienvenida al señor Rodolfo Armesto Larcher. Rudy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. La verdad que coincido con Rodrigo. Bueno, fue un combate espectacular, fue un combate con mucha pasión de parte de todo, de los dos rincones, del público, de la gente que se había acercado, un coliseo romano en Parque Patricio, así lo definiría yo. La verdad, no fue un buen combate técnico, si vas a ver un buen boxeo estilístico, en la última pelea no lo hubo, pero hubo mucha pasión, mucha estrategia y mucho corazón, para no decir otras palabras, ¿no? Así que para mí fue una linda velada, muy completa en toda la programación, en los combates previos, y bueno, después si da tiempo también hablaré una pequeña crítica a la parte de matar, pero si hay tiempo. Ya un poco lo hice en la nota que puse en la página. Bueno, obviamente vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en el club Atlético Huracán, y bueno muchachos, queremos que nos empiecen a contar un poco qué es lo que se vivió una velada, me imagino, muy vibrante, donde hubo mucha gente presente, pero bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que se vivió allí en el club Atlético Huracán. Sí, una linda velada que empezó con los combates de Jambatel, como decía, terminando la parte de la velada, de la eliminatoria que se hace para el Nacional, después vinieron las promocionales, y arrancó el profesionalismo con el primer combate que fue protagonizada en categoría super crucero, entre el local Brandone y su... Grandone, perdón, y su rival... Rolando Chedro. Exactamente, un combate muy interesante, donde Grandone se impuso por sus golpes, su famosa potencia, y que lo terminó en el segundo asalto, con un contundente knockout técnico en el segundo asalto para mí, demoledor. Fue de menor a mayor, lo aguantó un asalto, y en el segundo no tuvo más opciones que entregarse y dejarse caer, porque eso fue lo que pasó. Después de tanto castigo, el Chedro asmulló la rodilla y el árbitro dijo, no va más. Bueno, recién lo decía Rudy, Federico Grandone. Tenemos el audio, justamente, de las declaraciones del boxeador del Club Atlético Huracán, que ni bien finalizaba el combate, nos decía lo siguiente. Estamos con Federico Grandone, que acaba de vencer a Rolando Chedro, con un tremendo knockout en el segundo asalto, knockout técnico. ¿Cómo te sentiste arriba, Rín? ¿Cómo te sentís en esta parte profesional de tu carrera? Bien, bien, por suerte, la verdad, muy contento. Hoy se dio el resultado, se dio la pelea linda, así que muy tranquilo y muy contento. ¿Se extraña el amateurismo? No, no, creo que lo disfruté muchísimo, la etapa amateur, y ahora estoy disfrutando también esta mucho. ¿Cuál fue el combate? El primer asalto fue duro, pero pasando los segundos del segundo asalto, lo fuiste demoliendo, una cuenta protección, finalmente le pegaste dos veces más, y el árbitro decretó el knockout técnico. ¿Sentiste que podía dar un poco más, que estaba bien que el árbitro se interviniera? La verdad que en el primer round yo sabía que él era un boxeador que venía mucho para el frente, obviamente había visto un video, entonces la idea era ganar el centro del Rín, no dejarme llevar, ni quedarme plantado a esperar los golpes, ni irme a las puertas, tratar de girarlo, de buscar la espalda, y creo que salió más o menos bien, pude meter varias manos en el primero, y en el segundo, cuando sintió la mano esa que cayó, después se ve que estaba sentido, no llegué a verlo de bien, pero se notaba como que estaba sufriendo, entonces el árbitro trató de pararla, y bueno, no dijo nada, él tampoco, como que notó que estaba... Pero usted de los boxeadores tiene una percepción, por eso quería saber tu opinión. Sí, sí, yo sentí, como que estaba, no que estaba sentido, pero como que estaba sintiendo las manos, entonces dije, bueno, tengo que apretar. No, y además para qué arriesgar, están empezando los dos, a mí eso me parece bien del árbitro, y lo agradezco, porque se ha habido cada carnicería, se ha visto en novatos, que la verdad, yo prefiero que se proteja un poco. ¿Vos cómo te sentís? ¿Te sentís un boxeador de esos cuatro combates más técnico, más golpeador? ¿Cómo te definís vos a Riverdín? Y la verdad me cuesta decirlo, porque yo sinceramente no lo sé, no es que soy un estilista, ni defensivo, ni contraposado, trato de ir aprendiendo siempre, día a día, un poquito de cada cosa, y depende del rival también, o estar más agresivo, o más defensivo, o más contraposado, a mí me encantaría ser un boxeador completo, tener un poquito de cada cosa. Yo creo que vas por ese camino, porque no sos ni un tremendo noqueador, tampoco sos un 100% estilista. Lo que te quería preguntar, además, hoy toda la familia, todo el barrio te vino a apoyar, ¿no? Sí, 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 me encanta, la verdad que pelear acá en el barrio, mi familia va siempre, mis amigos también me seguían siempre a matar, pero es como que esto de pelear en la sede, es como que es algo lindo, viste, salís y están todos esperándote, por suerte lo disfruto un montón. ¿Qué se viene para un futuro cercano en tu carrera? ¿Tenés algún otro rival? ¿Tenés pensado? ¿O quién te gustaría enfrentar? No, no, por ahora la verdad no hay nada, yo lo que espero es que sigan saliendo así peleas y estar siempre preparado para cuando me digan, che, peleamos dentro de dos semanas, estar ahí listo para pelear. Se te extraña en la liga amateur, en la liga metropolitana, pero se te ve muy bien ahora en profesional, queremos que en algún momento vayas a la nueva radio donde está cerca del RIM, comprometerte y felicitarte porque venís haciendo todo muy prolijo y muy lindo, te felicito. Muchísimas gracias, la verdad que sí, a mí también estaría bueno poder me echar un día amateur, un día profesional, es lindo el ambiente de la liga y cuando quieran, cuando me inviten estoy, no tengo problemas y justo no me toca trabajar ese día, puedo estar, no dirámoslo. Muchísimas gracias, mandarle un saludo a la gente de cerca del RIM que siempre te sigue y siempre te apoya. Un saludo a toda la gente de cerca del RIM y espero que el capitán un día venga acá a la quema que lo vamos a recibir muy bien. Bueno, ¿qué puede ser? Vos vas para allá y hoy vienes para acá. Hoy casi, casi lo convencemos por Yamil, pero está la locomotora Oliveira peleando, lo tiene que seguir ahí, es la madrina, iba a estar allá, pero bueno, hoy casi lo convencemos. Yo le iba a decir, le iba a decir que se venga y la velada iba a estar espectacular, pero bueno, ya va a venir, un día va a venir. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted por estar siempre. Bueno, ahí pasaba la palabra de Federico Grandone, que hacía esta invitación formal para que el capitán vaya al Club Atlético Huracán. Así que, Capi. Los gemeros me apuran para que vaya. Ahí Rudy me defendió un poco, les contó que tenía que ver la pelea de la locomotora Oliveira y me parece que Grandone nos ayudó con Rudy a presentar a la invitada de este momento. Exactamente, vamos a hacer un parate sobre lo que sucedió en Huracán, después vamos a continuar obviamente con lo que sucedió allí. Y es momento de hablar de la velada en el gimnasio municipal 11 de julio, en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, donde nuestra madrina Alejandra, la locomotora Oliveras, derrotó por knockout técnico en el octavo asalto a la mexicana Leslie, la explosiva Morales, y se consagró campeona mundial ligero de la WPC. Alejandra, bienvenida acerca del ring. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta. Qué alegría escucharlos. Bueno, Ale, antes que nada te agradecemos porque sabemos que debés estar cansada después de lo que fue la pelea y has tenido la mejor predisposición para hablar con nosotros. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo se vivió todo este evento, la llamada pelea del siglo, donde por primera vez una mujer, en este caso vos y también Leslie Morales, combatieron a 12 asaltos de 3 minutos. Sí, la verdad estoy muy emocionada, muy contenta. Te estoy hablando desde la cama, me acosté a dormir, pero por supuesto que no les iba a fallar a ustedes. El sueño mío ha hecho realidad, pero el sueño, como lo dije siempre, no solo por mí, sino por todas las mujeres del mundo, que pedimos igualdad, que necesitamos la igualdad. Es triste, es doloroso que la mujer, solo por el hecho de ser mujer, tenga que luchar por su lugar en el mundo, que hace 70 años no podíamos votar solo por ser mujeres, que hace 40 años no podíamos correr una maratón solo por ser mujeres, no nos permitían correr una maratón y no nos permitían subir un ring. Es muy triste que por ser mujer dicen, no, la mujer es del sexo débil, la mujer tiene el cerebro más chico, pagasadas, ¿no? Pagasadas, y por eso no puede combatir a 3 minutos, no tiene la resistencia ni la fuerza. Es una mentira que, por suerte, mujeres valientes, como la locomotora justamente quien les habla, y Leslie estamos demostrando que es una mentira y que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Simplemente hacer lo mismo, ¿eh? Yo no estoy en contra del hombre, no estoy en contra del mundo, al contrario, voy a favor de la verdad, de la justicia, de la libertad que tanto necesitamos todas las mujeres. Bueno, era mi sueño pelear a 3 minutos, porque entrenamos, todas entrenamos para pelear a 3 minutos, y bueno, no llegó a los 12 rounds porque le metí una trompada en el ojo y le abrí, le hice un corte muy profundo en el octavo round, no pudo seguir, ya estaba muy castigada también Leslie, pero fue un peleón y demostramos que ninguna de las dos estábamos cansadas, que si la pelea tenía que terminar, se podía llegar bien a los 12 rounds, y no pasa absolutamente nada. Somos seres humanos, somos atletas, somos deportistas. Así que bueno, hemos marcado, hemos plantado la bandera de la igualdad y hemos marcado un hito, porque fue real. O sea, no importa qué cinturón en ese momento se disputó, no importa el color del cinturón, no importa el nombre del cinturón, lo que importa es que demostramos la igualdad arriba del ring, eso es lo más importante. Y yo me siento totalmente satisfecha y emocionada. Bueno, antes que nada, y de volver a preguntarte, le contamos a la gente que está haciendo la transmisión en vivo en la fanpage, que estamos con algunos inconvenientes para que escuchen perfectamente, así que le pedimos obviamente que suban el volumen lo máximo posible para escuchar a Alejandra, y si no también que nos pueden seguir por AM1600 Radio Harmonía. Ale, quiero que nos cuentes un poquito, y hablando de lo boxístico te pregunto, ¿cómo viviste esta experiencia nueva de combatir a 3 minutos cada salto? Contanos un poquito. Hermoso, hermoso, te digo que lo disfruté cada segundo, me sentí viva, sentí que estaba rompiendo una mentira, ¿viste cuando vos decís que está haciendo justicia? Lo bien que te sentís, cuando se descubre una mentira, cuando realmente se ponen las cosas en su lugar, por ejemplo, cuando no se va preso un ladrón, un asesino, o si qué huevo de lo que existe la justicia, eso es lo que yo sentía cada segundo arriba del ring el 11 de mayo. Sentí que se estaba haciendo justicia, sentí que nosotras las mujeres estamos posicionándonos a la par, a la par de los hombres, y me sentí gloriosa porque esta pelea única en la historia, única y por primera vez un título mundial a 2 a 3 minutos se hizo en Argentina. ¿Qué significa eso? Que nosotros los argentinos y las argentinas peleamos por la igualdad, peleamos por la justicia, que somos deportistas de corazón, y queremos un cambio para bien en este mundo. Entonces me sentí muy bien, orgullosa, y bueno, yo sentí una pelea normal, yo siempre en toda la vida me entrené para pelear a 12, 15, 20 rounds. Así que me sentí muy bien, muy feliz, te digo que disfruté muchísimo la pelea, cada segundo la disfruté. Ale, te saluda Gustavo, y quería... ¿Está visto? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien, por suerte? Te extraño, ¿a gusto y cuánto hace? Hace como dos años que no te veo, por lo menos. Sí, hace bastante, hace bastante. Encima cuando venís a Buenos Aires no me avisás. Sí, tenés razón. Es que después siempre, voy y vengo, voy a hacer relámpago a vos, o muy ocupada, pero te prometo que voy a ir, tengo un regalo para vos, tengo un regalo para vos, te lo voy a llevar, voy a ir y me voy a llevar a la raga también. Sí, mientras no me regales un oso, porque por culpa tuya, el operador de la radio me dice Capitán Oso por donde me ve. Todo por culpa tuya. ¿Por qué? Pero si yo soy un oso, soy igualito a un oso. No te puedo decir oso de peluche, porque van a decir que te estoy piropeando, pero soy un oso, si sos un osito. Bueno, vámonos, sí, tío. Y perdón si cada una novia estoy escuchando, lo siento. Ah, alguna novia, como si te hubiera varias. Claro, por eso, yo digo por las dudas, si está alguna escuchando, que no se nove, porque no se la va a ver conmigo. Sí, sí, pobre. Ale, viendo la pelea del sábado por la noche, se notaba en esta cuestión que hablaste mucho de lo boxístico, de que vos te entrenás y seguramente muchas boxeadoras se entrenan a tres minutos como se entrenan los hombres y se preparan de la misma manera que se preparan los hombres en esto de la igualdad. Yo te noté que te beneficiaba a vos por tu estilo boxístico y por tu forma de encarar los rounds. Te beneficiaba porque es como que en la última etapa de tu carrera, los dos minutos, es como que siempre te quedabas corta. Es como que cuando empezabas a arrancar, a calentar los motores, es como que te faltaba tiempo. Con ganas de pelear. Viste que ganaba por nocar, me agarraba la cabeza y me enojaba. Sí. Bueno, con ganas de pelear. Me quedaba con ganas de pelear. Y, Gusti, si vos no estás preparada, como un atleta, no llegás a los dos rounds. Te ganan. O sea que es tan valioso poder pelear a dos rounds de tres minutos o a tres minutos porque realmente tenés que entrenarte. Dos minutos pasan volando y después llena la cámara o un minuto de descanso. Es mucho. Realmente, yo creo que todas mis peleas, todas mis peleas, y mira que esto está grabado, van a ser por nocar de verlo en adelante. Porque en tres minutos, todas por nocar. Porque en tres minutos, en tres minutos por deno, que artenes tiempo, y dos rounds, ¡guau! Es una pelea extraordinaria. 36 minutos arriba del ring. Realmente, si no te preparaste al 100% y durante meses, y bueno, entonces, ahí en la cancha se van a dar los pingos. Yo creo que la mujer va a tener la oportunidad de noquear y, bueno, y en mi caso, no me van a durar. A la hora de hablar de boxeo, el otro día dijiste algo que me gustó mucho y es que también querías hablar con periodistas de boxeo. Mujeres. Que querías que haya una mujer en cada evento. Nosotros tenemos nuestra representante que acá se prepara y te va a preguntar algo que es Jessica Palmeta y que, bueno, ella también está siempre en nuestro programa defendiendo el lugar femenino y bueno... Aguante, Jessy, aguante, Jessy, vos también gustas y peleas por el igualdad. A ver, yo te pregunto a vos, ¿qué opinas de la igualdad? No, pero para mí, siempre lo dije, para mí, el hombre y la mujer tienen que tener los mismos derechos, principalmente, yo la persona que más amo en el mundo es a mi vieja, así que, de ahí parte todo, de ahí parte todo. Aparte, aparte, el hombre cuando se quiebra lo que mejor le hace es una mujer, una buena mujer al lado. Entonces, entonces yo creo que... de eso se trata, no de enemigos, de que vos sos más que yo, yo soy más que vos. No. No, no, compañeros a la par y si ella trabaja a la par tuya a las mismas horas y se esfuerza, ¿por qué va a ganar cien mil veces menos bolsas indignas comparadas con las de los campeones? Sí, eso es el dolor. Y eso no es solo del boxeo, Ale, es de todo, de todo y en este último tiempo es donde empieza a verse el cambio fuerte porque las mujeres decidieron unirse e ir en contra de todo lo que el machismo le hizo mal. Totalmente. Me parece que van bien, como creo que yo siempre hablo de que mientras no haya exageraciones ni que se vayan de los límites me parece que está todo correcto y la igualdad es lo mejor y la igualdad es la libertad. La igualdad es la libertad vos lo dijiste esa es la palabra la libertad si no sos esclava esclava porque tenés que hacer lo que te dicen los promotores lo que te dicen las entidades decir bueno dame esa moneda dame esa plata y callarte la boca es una esclavitud eso es prostitución eso es dolor cuántas campeonas y lo digo yo por mi deporte porque represento mi deporte al boxeo que es el deporte más duro porque te pegan a ver todos los deportes son lindos pero no se juega a boxear acá te pegan acá te matan acá te pueden romper la cabeza como Lesslie que se fue con 5 puntos en el ojo y eso no se lo saca más nadie ¿entendés? te duele que gane tanto un hombre y una mujer gane unos pocos pesos te duele que haya ex campeonas del mundo y lo nombré mil veces Tilly Madera la guapa Montiel pasa tres días comiendo una gatita de cerveza está cortando el pasto es albañil y a veces no tiene que comer me pide a veces a mí yo le ayudo por ahí le mando dinero pero y es la licencia número 2 de Argentina que la han abandonado Tilly Madera está cuidando a ancianos es muy triste fue campeona del mundo y nunca ganó dinero nunca ganaron yo tampoco yo siempre trabajé yo siempre laburé pero sigo peleando por la mujer sigo peleando por la boxeadora porque nosotras hacemos lo mismo que los hombres acá acá no se trata de si yo soy mejor yo soy malware no, no, no yo soy una persona más común y corriente yo no tengo más que nadie pero sí quiero que respeten nuestros derechos y que nos den nuestro lugar en el boxeo que nos den nuestro lugar era muy triste Gusti yo conozco la historia del boxeo cuando los negros por ser negros no tenían derecho a pelear por un título del mundo por ser negros ellos lo vivieron los hombres lo vivieron por ser negros no podían y ahora los negros dominan el boxeo es tremendo entonces ¿qué queremos? igualdad solamente igualdad yo le digo a Sulaiman que salió a decir que la mujer tiene el cerebro más chico no sea tan ignorante por favor un hombre como Sulaiman con una entidad que tiene tantos años yo le puedo dar testimonio de 20, 30 médicos deportólogos que están diciendo con su matrícula que la mujer si se entrena puede hacer exactamente lo mismo que el hombre que esto es deporte y él dice que no que la mujer tiene el cerebro más chico pero ni mi catarabuela ni los abuelos de mi catarabuelo decían eso ya está cambiamos la era no sea tan tonto no sea tan ignorante eso ya no se lo cree ni un niño de 5 años Sulaiman Paco Balcarcel y todas las entidades tan gloriosas que dicen que para mí no son una cagada no son gloriosas porque usan a las mujeres en el mundo entero era mucho dolor y ojalá que esto sea un antes y un después en el boxeo la entidad donde yo estoy que yo no aplaudo a nadie porque hay gente buena y mala en todos lados no hay médicos que matan hay médicos que te salgan la vida la entidad donde yo estoy por lo menos ha reconocido la igualdad y yo voy a seguir con esta entidad que es la que me deja pelear la que me deja trabajar y en este momento empiezo con una ciencia de boxeo para poder formar campeones y campeonas del mundo y que realmente vivan con igualdad y con dignidad y me duele mucho otra cosa que quiero decírtela el otro día cuando peleó Canelo Álvarez yo estuve en Guadalajara con Canelo entrené firme el contrato con el team de Canelo que después Osvaldo Rivero me tiró abajo ese contrato sino en este momento tendría mucho más dinero Canelo dijo que se chingue a su madre me lo lió muchísimo porque un ídolo porque es un ídolo un ídolo del deporte tan querido tan seguido que hable así que se chingue a su madre que insulte a la mujer que culpa tiene la mujer que culpa tiene la mujer del rival que culpa tienen las mujeres un ídolo que habla así que insulte a la mujer a mi me parece una falta de respeto me parece que ese hombre debería pensar lo que dijo y pedir disculpas a todas las mujeres del mundo porque con un ídolo en el deporte que habla así que insulte a las mujeres pues que nos queda cuando vamos a conseguir la igualdad entonces si la mujer la pisan solo por el hecho de ser mujer que se chingue a su madre realmente me dolió muchísimo que una persona tan querida tan seguida tan ídola como Canelo insulte así a las mujeres a mi me parece una falta de respeto y a mi se me cayó el ídolo totalmente y yo le digo también Gusti a Sulaimán que con esto ya estoy terminando que en vez de hacer cinturones que no tienen precio con valor incalculable de piedras y de oro que levante y que ponga a la vista de la gente las bolsas femeninas que levante el valor de las bolsas femeninas y que no le ponga tanto tanto machismo al boxeo haciendo los cinturones de oro de diamantes y con piedra de incalculable valor porque así seguimos fomentando el machismo en el boxeo y que va a pasar va a desaparecer el boxeo femenino lamentablemente y el mundo no quiere que pase eso necesitamos justicia necesitamos vivir felices necesitamos sentirnos libres y con personas así machistas como Canelo como Sulaimán como los 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 presidentes de las entidades como la Federación Argentina de Boxeo que niega totalmente que la mujer pelea tres minutos que dicen que es un peligro que corremos un peligro de vida que es una mentira y bueno así nunca nunca vamos a estar bien entonces yo voy a seguir luchando por las mujeres fuertes voy a seguir luchando por la justicia por la verdad que me sigan los hombres que aman a su madre a su hija a su esposa a sus abuelas que me sigan las mujeres fuertes y vamos para adelante pero vamos para por un mundo mejor vamos por un mundo mejor se terminó la esclavitud rompieron la cadena los negros los esclavos vamos para adelante no retrocedamos peleemos con la igualdad Ale buenas noches Jessy Palmeta te saluda ante todo felicitaciones y quiero remarcar la importancia ¿no? de tuya como figura dentro del boxeo femenino seguís marcando la historia fuiste y sos perdón una figura muy importante sobre todo desde aquel momento cuando le ganaste te consagraste ante Jackie Nava allá por el 2006 y te escucho y me es inevitable pensar en la conversación que hemos tenido hace un par de semanas atrás entonces ese anhelo que tenías de poder pelear de ser boxeadora y demostrar esta igualdad que a mi me gusta llamar paridad paridad ¿por qué? porque en la paridad se genera una armonía una armonía y en la y en la no negación ¿no? que es lo que decías vos anteriormente en no negarnos los unos y los otros los hombres y las mujeres sino de integrarnos y trabajar juntos e ir para un mismo lado si en definitiva lo que varía es nada más una cuestión de género o más bien de sexo que no tiene nada que ver con las condiciones y las capacidades y mucho más allá de las controversias de las entidades que puede existir o las diferencias que tengamos con una entidad o con otra me parece que hay que darle mucha relevancia a este hecho a esta pelea del sábado porque marca una historia marca un nuevo capítulo y lo que me gustaría saber es qué comentarios recibiste después de la pelea bueno muy contenta estoy de acuerdo con lo que decís Jessica totalmente parida me parece que es la palabra armonía igualdad libertad como lo dice Gusti también yo he ganado títulos de las otras entidades pero el dolor mío es que hacen regal a Danillo de Diamante a las boxeadoras que a ellos le gustan a una o dos y no dicen no vamos a arranquemos con una bolsa no sé de 30.000 50.000 70.000 dólares para una campeona del mundo que sepa que si pelea por el título del mundo se va a poder comprar por lo menos un terreno ¿entendés? en vez de regalar a la que le gusta a la boxeadora linda un anillo de diamante o que le pongan piedras a los cinturones de los hombres que cuesten 3, 4 millones en el cinturón o sea esa injusticia están fortaleciendo más aún el machismo ese es mi dolor y mi bronca esta pelea esta pelea que yo hice de los 3 minutos era un sueño era un sueño porque toda mi vida me entrené y he visto a lo largo de toda mi carrera que las boxeadoras también entrenan para pelear a 3 minutos no entrenamos 2 minutos el guanteo la bolsa la soga entrenamos igual que los hombres 2 horas y media 3 horas y media en el gimnasio de boxeo 2 horas y media de la mañana entonces me siento totalmente a ver feliz con plagia satisfecha porque lo logramos no lo logré yo sola gracias al intendente de la acera que dijo voy a apostar por la igualdad voy a apostar por la mujer por el deporte porque por más que más dentro de 10 años o 20 vayan dos boxeadoras no sé de otra entidad X a pelear a 2 horas de 3 minutos yo fui la primera y la que plantó la bandera la que dijo yo quiero igualdad yo peleo por los derechos de las mujeres no de mí de todas ni siquiera estoy festejando el sexto título del mundo no a mí me interesa la pelea de la igualdad la felicité a Leslie le agradecí y estoy realmente muy contenta porque fue la única que aceptó la pelea hablamos con 10 boxeadoras de distintos países no querían porque apoyan justamente la desigualdad entonces le agradecí la felicité hicimos historia Jessica hicimos historia se necesita mujeres valientes para cambiar el mundo totalmente Ale estoy muy feliz muy feliz te hago otra pregunta te acordaste en algún momento de aquella chica cordobesa en la radio que se animó a pelear que dijo en la radio que quería pelear y parecerse a Mike Tyson si 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 me acuerdo por supuesto me emociono cuando me acuerdo porque fue como como un chiste o sea como decir quiero ser astronauta porque cuando dije eso en el pueblito donde yo vivía no había ni gimnasio nunca en mi vida me había puesto un par de guantes no sabía lo que era y lo dije porque se ve que me salió del corazón estaba la locomotora ahí quería salir y salió claro que me acuerdo nunca me voy a olvidar que soy yo Ale para sacarte un poco de esta emoción que vemos que estás contenta embargada y bueno te voy a ayudar de vuelta un poco al tema este del género y después también te voy a hacer una pregunta del futuro por un lado alguna vez en el tenis allá en el año 73 Virgin King peleaba por lo que se le pagaba a los tenistas y hubo un tenista millonario que se le ocurrió desafiarla se llamaba Bobby Riggs hicieron la famosa batalla de los sexos en ese tren de los sueños por ahí no tan descabellado pero te creo capaz de todo ella le ganó ella le ganó por eso aparte exactamente si sabía 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 y se podría generar sacando el título es para es para el marketing pero es una batalla de los sexos pugilística pero por supuesto es de sueño es lo que quiere eso es lo que quiere eso quiero pelear contra un hombre quiero que se dé esa pelea me encantaría te digo es más te digo yo no sé si le ganó pero que se va a recagar para ganarme porque siempre por supuesto yo subo preparada para la guerra y te puedo asegurar que sea el hombre que sea que me pongan adelante como yo estoy dispuesta a dar la vida arriba del ring ¿y tenés algún candidato en vista? no 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 se me ocurre tendría que ser dale dale debes tener ganas es este que pinta tanto animate animate dale cualquiera no yo no tendría drama tendría que serme en la categoría super plumo ligero nomás de eso no porque ya no es mi categoría más arriba yo he peleado con varias categorías pero no no tengo drama cualquier boxeador ¿no te llamó ninguno? no no ninguno es más el boxeador es tan machista también que por ahí se ríe si no yo no le pego a la mujer pero te digo una cosa cuando yo hago sparring con los hombres ah mierda que no me pegan y yo les pego es una pelea es una pelea cada vez que yo hago guante con hombres con boxeadores peleo no es un entrenamiento más y te digo que no me quedo atrás que le duelen mis manos que salen golpeados por eso lo que yo digo no lo digo por decirlo como ironía lo digo porque es la verdad yo sueño con pelear contra un hombre y bueno esa pelea sería pasar en una cancha de fútbol porque todo el mundo iría a ver una pelea ¿sabés que me hace acordar esto Sergio ya que estamos en el tema? a Elves y a Chepi allá por 1926 que desafiaba a través del diario Tandilense desafiaba a hombres ¿sabías vos Ale? desafiaba a hombres a pelear la mujer de tres arroyos de hecho peleó se dice que peleó con el hay que mandarle material a Alejandra esa mujer bueno sería maravilloso para mí sería como la frutilla el postre poder pelear contra un hombre y en este momento porque ya más adelante yo estoy ya terminando mi carrera estoy en el atardecer y sería maravilloso pero no sé si lo permitiría la entidad ¿hablamos algo con el cliente? claro exactamente pero por ahora claro por ahora estamos disfrutando de la igualdad por haber hecho la primer pelea en el mundo entero a dos cerramos de tres minutos demostrando que la mujer puede que nosotras también que no existe el sexo débil que no existe el sexo débil que somos iguales si te preparás si te entrenás vos sos fuerte tenés fuerza resistencia y podés hacer lo mismo que un hombre es hacer lo mismo ¿sí? Alejandra estoy contentísima ahora que ya bueno a las pruebas me revito estás tan vigente y se genera se genera un duelo el próximo sábado que obviamente no puedo dejar de preguntarte va Marcela la Teresa Acuña contra Yaquinava las Teneza esas dos ¿no? así que tranquilamente podríamos armar un triángulo también ¿cuál es tu pregunta? no si así como ellas hacen una revancha y vos bueno hoy por hoy estás en otro tipo de lucha estás en otro tipo de batalla por estos derechos pero ¿por qué no también pergeniar un encuentro de grandes ligas con algunas tanto con Marcela o con Jackie ¿por qué no? por supuesto que sí pero la verdad que yo sentí mucha pena por Marcela Acuña cuando ella dijo que estaba de acuerdo con que la mujer peleara dos minutos que estaba de acuerdo con que la mujer no tiene ni la fuerza ni la resistencia no lucha por su por su género no lucha por su raza sentirse débil declararse débil y estirarse al piso es decir soy menos no valgo a mí me dolió mucho porque si ella como pionera del boxeo que dice ser no desciende a la mujer Dios mío qué triste qué tristeza me da por ella se siente y es una esclava entonces no es de mi de mi palo no 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 está en en lo mío estoy totalmente desilusionada totalmente desilusionada porque por más que tengamos desacuerdos en un montón de cosas con ella ya que no luche por la mujer que no luche por la dignidad arriba del ring entonces ¿qué es? no es boxeadora me dolió mucho igual en cuanto a Jackie no me la encontré varias veces y Jackie cuando me veo a mí ya se doy cuenta que veo el diablo no sé qué rasgo pelear conmigo Jackie eso sí la que peleé conmigo va a tener que pelear tres minutos sí o sí porque eso es igualdad y ahí bueno ahí sí no creo que ninguna de las dos en caso de que me toque a pelear con alguna de ellas dos ninguna de las dos me dure los dos cerrados Ale para ir cerrando la nota y la verdad que siempre contestás con la sinceridad a flor de piel y sin dudar un segundo lo que vas a decir hay algo que me gusta porque sos estudiosa de cada cosa que haces y me interesa tu opinión dijiste que el boxeo es como que puede ser que entre el boxeo femenino como en una caída o que se pierda o que desaparezca ¿no te llama la atención que en el último tiempo por ahí el boxeo donde más fuerte estaba que era en Sudamérica y Sumale México empezó a perder un poco de fuerza y esa fuerza se la llevó a Estados Unidos donde hoy en casi todas las veladas importantes hay una pelea femenina vieron el negocio tarde se acordaron de ese negocio ¿por qué hoy en Estados Unidos le están prestando tanta atención al boxeo femenino? y bueno justamente por eso entró en decadencia por eso si una campeona del mundo va a ganar dos pesos y gana más trabajando en un supermercado o cosiendo la máquina o cosiendo ropa o lavando platos y se va se está terminando el boxeo lamentablemente teníamos un montón de campeonas del mundo brillaba Argentina pero los promotores lo arruinaron todo la Federación Argentina de Box lo arruinó avalando eso Gusti yo te comenté yo tenía cuatro títulos del mundo dos del consejo uno de la asociación y uno de la OMB y no me cortaron la luz estuve cuatro meses sin luz los vecinos yo no me da vergüenza decirlo me hicieron enganchar de la luz robaba luz y era tetracampeona del mundo tengo siete cartas documentos que tengo la copia porque cuando mando una carta documento te queda una copia mandándole a Bisbal a la Federación pidiendo trabajo pidiendo peleas por favor que no tenía para comer mandándole cartas a la Presidenta que no tenía ni para comprar un par de zapatillas para entregar siendo tetracampeona del mundo tetra cuatro títulos mundiales ganados los cuatro por knockout del consejo de la asociación entonces ¿qué va a pasar con el boxeo femenino si no tenés ni para comprarte un par de zapatillas siendo múltiple campeona del mundo se termina ¿quién va a querer pasar hambre y encima que te cae una piña arriba de un ring? es triste claro que el boxeo se termina y se va a ir para cualquier otro país donde le paguen un poquito más por eso pido igualdad porque en Argentina tenemos una fortaleza los mejores deportistas del mundo están en Argentina y el boxeo es maravilloso es el boxeo el deporte del boxeo trae más medallas olímpicas que cualquier otro deporte en Argentina tenemos un montón de deportes de boxeadores y boxeadoras que realmente si tuvieran la oportunidad de comer bien y de tener apoyo serían campeones y campeones del mundo pero abandonan y no hay plata no tengan dinero no te pagan te roban lamentablemente está en decadencia el boxeo femenino por eso yo lo quiero levantar por eso yo quiero decir no abandonen pero peleen por la igualdad peleen por la igualdad es muy triste que entre nosotras las boxeadoras nos estemos peleando en vez de estar unidas y decir vamos juntas tiramos una bolsa digna que se sepa en una conferencia de prensa a ver cuánto ganamos en una pelea que se sepa y ahí vos vas a decidir bueno si yo quiero ser boxeadora porque voy a ganar bien no yo no quiero ser boxeadora si me van a pagar para ganar para pelear por una bicicleta un título del mundo de eso se trata por eso yo quiero que las mujeres tomen conciencia y digan vamos para adelante todas juntas vamos a unirnos peleemos por nosotras por nuestros derechos y por la libertad no estamos en contra del hombre acá no hay no hay rivalidad vamos para adelante pero es triste es triste de verdad que las mismas boxeadoras queden en la espalda a mi ninguna boxeadora se me acercó a decirme Alejandra te felicito por la igualdad al contrario me dio mucho dolor y bronca que Marcela Acuña haya dicho que dudaba de que yo fuera mujer una falta de respeto dijo que yo parezco un hombre que pensaba que yo era un hombre yo soy madre Gustavo me faltó el respeto eso ya va mucho más allá de no sé de tener rivalidad a mi parece que una irrespetuosa el decir el dudar de que yo soy mujer ¿cómo tiene que ser una mujer? a ver como ella o sea que si yo tengo músculo no soy mujer las musculosas no son mujeres las gordas no son mujeres ¿cómo tienen que ser las mujeres? está renegando de su sexo y está hablando madre de la mujer se le fue la mano y es justamente porque es una mujer machista que apoya al machismo y apoya a la desigualdad que siga su camino a mí que me sigan las mujeres fuertes yo lo hablé en persona con vos te lo dije varias veces Ale que a mí es una de las cosas que me da pena esa falta de unión de vos y de Marcela de que me parece que si ustedes y hablo de ustedes dos si ustedes dos estarían juntas creo que revolucionarían el boxeo femenino ustedes unidas llevarían por delante la causa que quisieran porque son dos emblemas gigantes y marcaron desde el lado femenino marcaron la historia del boxeo maculino también pero Marcela ¿qué hace por el boxeo? ¿qué hace ella por el boxeo femenino? ¿cuándo dijo yo quiero una bolsa digna yo quiero que todas ganemos iguales? ¿cuándo dijo algo a favor de la mujer? siempre agachó la cabeza y aplaudía a los promotores que le han robado porque ella no es millonaria ella también ganó título del mundo ¿y qué hace ella por el boxeo femenino? absolutamente nada se está apoyando el sistema machista el monopolio del sistema machista que hay en el boxeo yo desde que arranqué mi carrera peleo por la igualdad desde que arranqué mi carrera me duele y sufro eso de que a la mujer le paguen poquito y que nos traten como si fuéramos nada como si fuéramos no sé basura no, no ella es mujer no, págale menos no a los amateurs yo veo en veladas no, no ella es mujer no, ella es que dale dale doscientos el hombre gana quiniel no, no basta ¿qué hace ella por la mujer? yo no estoy con ella con Marcela para nada y Gustavo yo gané mi título mundial afuera en México con Jackie Nava jamás me prendí de ella como ella dijo jamás yo hice mi carrera en otro lado por otro lado nada que ver fue ella la que empezó a atacarme cuando yo volví de México con el título del mundo porque la primer campeona mundial que estuvo el país es yo el título del consejo mundial lo traje yo de afuera y ella cuando yo volví con el cinturón diciéndome de todo que me lo regalaron que me lo sacaron de un ramazo de un ramazo de una persona que lo único que le mostró que tenía envidia nada más pero yo jamás la taqué yo jamás hablé mal de ella yo hice mi carrera solita sin ella ella no decide bien de la mujer yo no estoy con ella para nada Ale antes de cerrar quiero que me cuentes de qué se trata la agencia la agencia de boxeo que estás organizando que seguramente tuvo algo que ver para esta velada que se hizo en las heras contame un poquito también es sacar chicos y chicas de la calle sacar campeonas del mundo y campeones vos lo sabés Gusti que todos los boxeadores y las boxeadoras vienen de las villas vienen de pasar hambre como lo pasé yo no hay campeones del mundo que sean abogados que sean médicos que sean arquitectos no el boxeador viene de abajo y quiere cambiar su vida con el boxeo con este deporte tan duro tan tremendo y bueno puse una agencia de boxeo ya tenemos absolutamente todo tengo un gimnasio de boxeo aquí en Santa Fe donde estamos entrenando y preparando los chicos de cero para que justamente empiecen su carrera como deportistas como boxeadores y boxeadoras así que el boxeador o la boxeadora que quiera pelear para mi team para el team locomotora tiene que comunicarse con mis redes sociales locomotora ok o agencia de boxeo locomotora libera y bueno vamos a estar organizando una velada muy pronto y ahí ya arrancamos con boxeadores desde amateur hasta profesional y bueno por qué no mi sueño es dentro de unos años sacar algún campeón o una campeona del mundo aquí en Argentina Ale antes que te despida Gastón te felicito por el triunfo te felicito por la lucha te lo escribí estoy muy orgulloso de todo lo que lo que venís logrando lo que venís haciendo principalmente por todas las cosas que te pones en tus metas y las lográs y la verdad que me puso muy contento ver que arriba del ring en el festejo en el triunfo estuvieran tus hijos con vos me puso muy contento me parece que ahí es como que conseguiste todo redondísimo si exactamente fue maravilloso saber que estaban mis hijos saber que mi hijo me daba indicaciones el más chico nunca me había pasado y era como que era lo último que me faltaba lo único que mis hijos estuvieron ahí acompañándome siempre el boxeo me quitó tiempo con ellos no podía estar con ellos pero ahora nos unió estamos trabajando en el gimnasio juntos ellos están estudiando una abogacía el otro está estudiando inglés y bueno nos estamos apoyando nosotros tres y te juro que es el momento más feliz de mi vida disfruto cada día disfruto cada momento hasta los momentos tristes pero este es el momento donde yo puedo decir que tengo todo de gusto así que estoy muy contenta muy feliz y bueno a seguir luchando por todas las mujeres por el boxeo que es el deporte más lindo del mundo que es el deporte que me apasiona para lo que yo nací a seguir luchando por la gente por la felicidad y bueno no me van a parar vamos a ir para adelante como lo dice mi apodo cómbralo como toda bueno Alejandra te agradecemos obviamente por esta gran entrevista que hemos tenido podríamos estar hablando ahora seguramente y ojalá lo podamos hacer cuando estés por acá por Buenos Aires mandarte un beso grande y obviamente nuestras felicitaciones por este gran logro que has tenido muchísimas gracias a todo el team a todo el equipo le mando un beso enorme al oso yo te quiero contar algo yo lo admiro y estoy enamorada del oso por su corazón ah sí 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 salgo al aire no me importa por su corazón por su inteligencia porque vos también oso arrancaste de abajo y te hiciste grande enorme todo el mundo habla de tu programa todo el mundo habla de vos y de tu equipo realmente no hay nadie en el mundo del boxeo que no sepa de tu programa de radio y que no te escuche te admiro te quiero y bueno sos sos único te quiero muchísimo y hace falta muchísimas más personas como vos así que te amo te amo gracias Ale te quiero mucho gracias bueno nosotros nos vamos sobramos ya en este programa un beso Ale un beso gracias hasta pronto viva la igualdad viva la libertad bueno ahí pasaba la nota con Alejandra locomotora Oliveras obviamente dejó muchísimo a tela para cortar pero del otro lado tenemos invitados capitán que bueno en un ratito segundo bloque tremendo también segundo bloque tremendo para completar rapidito esta velada se completó con la victoria de Pablo Migliore en su segunda presentación como boxeador profesional venciendo por knockout técnico en el segundo salto a Julián Chiquito Pablo Migliore que tuvo que ver con los que van los muchachos que van a estar en el próximo en el próximo round de Cerca de Río eso mismo así que a no perdérselo gracias a nuestro operador Damián Orellana que estuvo allí dándonos el ok para poder seguir con esta linda nota así que en un ratito nada más quédense del otro lado y actualicen después la fanpage que arrancamos en unos minutitos nada más ¿con quién? con Yamil Peralta y con Patricio Tedesco Inicio Espacio Publicitario La publicidad es una inversión porque para que tu negocio crezca es necesario que te conozcan publicita en AM1600 Radio Armonía somos tu mejor opción comunicate al 153-293-8593 y hace que tu producto o negocio esté en boca de todos ¿Sabes que un mundo mejor es posible? Es posible porque te estás preparando para que así lo sea Universidad Siglo XXI Vos El mundo Tu mundo Contador público Marketing y publicidad digital Gestión de moda y más de 35 carreras cerca tuyo Universidad Siglo XXI www.21.edu.ar Matafuegos X-Team Fire Sociedad Anónima Somos expertos en seguridad industrial Más de 20 años brindando productos de excelente calidad Empresas de primer nivel ya nos eligieron ¿Vos qué esperás? Ventas, recargas y mantenimiento de matafuegos Accesorios contra incendios Cartelería industrial y mucho más Calle 39 2327 Ex Oliveira César Villa Maipú San Martín Pedidos y presupuestos al 4754-2910 Exting-fire arroba hotmail.com Matafuegos Exting Fire Sociedad Anónima Expertos en seguridad industrial A mover la vida con Sia Carla Pastas caseras artesanales Ravioles con masa verde Espinaca Ricota light Añolotis de verdura Ricota light con espinaca Canelones de calabaza con muzarela Fideos con sabor albaca Espinaca Morrones Calabaza Verdura Todo al natural Sí, a mover la vida Te espera Sia Carla 4639-1719 Santo Tomé 5389 Capital Estudio Gariboti Asesores de seguros Más de 30 años en el rubro avalan nuestra experiencia Operamos en todas las ramas patrimoniales ART y vida Comuníquese llamando al 154997-5954 154997-5954 IFK Sports Compartiendo pasión Indumentaria deportiva Camisetas Camisetas Chompas Pecheras Camperas Shorts Bermudas Conjuntos Medias personalizadas Todo el merchandising Para tu equipo Mira todos los modelos Ofertas y promociones En www.ifksports.com También estamos en Facebook e Instagram e Instagram como IFK Sports Encontranos en Tránsito Cáceres de Allende 459 Córdoba Capital Pedidos y presupuestos Aventas Aventas Arroba IFKSports.com O al 351 7583 511 Nos mueve la pasión por la camiseta IFK Sports Compartiendo pasión Compartiendo pasión Fin Espacio publicitario La radio Te informa la hora Veintitrés Trece minutos Ahora en tu radio Los datos del tiempo La temperatura catorce grados Una décima La humedad setenta y cuatro por ciento Desde Buenos Aires Capital de la República Argentina Transmite AM 1600 Armonía Comienza una nueva hora Y en Armonía Te seguimos acompañando Segundo bloque de Cerca del Ring Y continuamos obviamente Con la mejor información Y bueno capitán Ya tenemos acá sentados Dos amigos de nosotros Dos protagonistas De este fin de semana Segundo round de Cerca del Ring Podríamos decir Sí, acá Como lo dijiste vos Dos amigos Hay uno que me hace reír mucho Es muy gracioso En vez de decirme Hola me carga Cuando me ve No se acordás Digo Chávez Cuando me ven Me carga La gente que me conoció Flaco Es como Es como que ya está Perdí Perdí Y me ven ahora Y lo primero que hacen es cargarme Uno de los pocos Que no te carga Ah sí Es verdad Por ahora Yo puedo decir por qué Porque Entré Me dice Rudy Me dice No Me dice Bueno Mate con azúcar No Acá es dulcorante No El capitán Ah bueno Listo Yo tengo unos chicos 75 kilos Sí Sí Ahora piso el doble Bueno Está horrible Voy a hacer un breve repaso De las publicidades Así para toda la gente No se enojan Nuestras publicidades Lo presento Igual Presente los A los dos Lo voy a presentar Ya lo escuchamos Al micrófono Lo tenemos Al señor Patricio Tedesco Que está aquí con nosotros ¿Qué tal? Buenas noches Y el otro no lo voy a presentar yo Porque tenemos un audio Presentación Para él Los invitamos a los dos A que se pongan los auriculares Y vamos a escuchar La presentación ¿De quién? Del nuevo campeón latino crucero Del Consejo Mundial de Boxer Nacido y con residencia actual En Delviso Provincia de Buenos Aires Argentina Miembro histórico De la selección nacional Y representante de lujo A nivel internacional Con su carrera amateur De carácter intachable Hoy Con perfil profesional Invicto Y reciente campeón latino Del Consejo Mundial de Boxer Crucero Nos visita En Cerca del Ring Con ustedes Y para ustedes Jamil Alberto Peralta Bueno, ahí pasaba La presentación De nuestro amigo Marcos Aymar El presentador oficial De los invitados De Cerca del Ring Bienvenido Jamil A Cerca del Ring ¿Cómo está? Jamil, ¿todo bien? Buenas noches Gracias por la Con la presentación Marcos Una masa Lo sorprendimos Capitán Sí, quedó bien Aparte A mí me emociona Me emociona Cuando viste Tirar al Alberto Peralta Marcos se va a ahogar Pero bueno Tiene clara El trabajo de él Bueno Aprovechamos Marcos Aymar Si lo quieren obviamente Ubicar para poder hacer Cualquier tipo de presentación Marcos Aymar Lo pueden ubicar A su mail Aymar.marcos Arroba Hotmail.com O también lo pueden ubicar A imad-medioprensa Arroba Hotmail.com Breve repaso De las publicidades Gracias a nuestros amigos De Full Sport Que siempre confían En Cerca del Ring Ya volvió Carlos De Estados Unidos Ya está, ya está acá Sí, un paseo hermoso Listo, un abrazo grande Entonces para acá Que venga acá a Buenos Aires Que lo vamos a estar esperando No, tengo que ir a Córdoba Ah, bueno La unión de negocios Del Capitán Allí en Córdoba Los anguchitos Del Principito Que los disfrutamos acá Seguramente nuestros invitados Lo van a probar En live Sí, totalmente Totalmente Con Casancren Seguramente live Para que nadie Se pase de peso Ah, ¿se ha conseguido Esa publicidad usted? Ah, sí, le pifé Bueno, un abrazo grande También obviamente Un abrazo para la gente De Puerto Leon Boxing Brand Que tenemos aquí La Remera Que han vuelto Son parte de la familia De Cerca del Ring Un amigo también Diego Zanetti La revista Zulivan La que mezcla arte Con el boxeo Queremos la revista Porque hoy si no Yamil y Patricio Se llaman por revistas Se le seguimos debiendo A la gente Las revistas de Zulivan Dievito está en receso No hace revistas Y nosotros no las podemos regalar Así es, totalmente Un abrazo también Para la gente De Tienda de Recursos Arroba Tienda de Recursos En el Instagram Quienes hicieron posible Las mascotas De Cerca del Ring El Principito obviamente Y allí el Oso Capitán Que está del otro lado Este le contamos A Patria y a Yamil Este es usted Claro, ¿y el otro? Este soy yo Lo dejó bien en claro La locomotora Sí, la locomotora El Oso Sí, totalmente Y ya no olvidarse Obviamente La biografía Escrita obviamente Por nuestra compañera Jessica Palmeta De Jessica La Tutibopa Así que A no perdérselo Cualquier cosa La contactan a Jessica En sus redes sociales Y se lleva en esta biografía La novia del boxeo Un beso grande Obviamente para toda la gente Que sigue acerca del ring Y confía obviamente En este gran producto Y en este programa Que hoy tenemos A nuestros dos invitados Y vamos a aprovechar Un poco para hablar Porque a la gente Que no sabe Le contamos Yamil Se consagró campeón latino Del Consejo Mundial de Boxeo En la categoría Crucero Este día sábado En el Club Atlético Huracán Al vencer por puntos A Marcos El Flaco Humada Quien defendía Obviamente su título Bueno Abrimos un poco el debate Y queremos que nos cuente Yamil Cómo se vivió Un poco esta pelea Una pelea que se habló Mucho en la previa Y que bueno Despertó varias polémicas Pero contanos vos Cómo la viste Arriba del ring Qué clara que la tiene Como acomoda el micrófono Me encanta Primero buenas noches Gracias por la invitación Y nada Contento Contento por La oportunidad que nos dieron Nosotros veníamos entrenando Y Nos propusieron para Pelearnos En 20 días Y nada Creímos que estábamos Bien entrenados Que Por ahí faltaba un poco más De concentración Y Ya Tuvimos la suerte De ir a guantear Con Con Simal Con Con Facu En el gimnasio Y Y nada Y conocer gente En el En el ambiente De ahí de Mani De Nada Que no Se coparon Nos consideraron un lugar Para concentrar Y Ya Hiciste como una Concentración en la Matanza ¿No? En la zona de San Justo Estuvieron Entrenando Preparándose Para Sí, sí Tuvimos en el Sindicato de Pastelero Concentrando Un lugar re lindo Donde Donde no te daba Gana de entrenar Nos le estábamos metiendo Hasta 3 turnos por día Y Y nada Nos pusimos fuerte Era como Esas 2 semanas Valieron por Por 2 meses De entrenamiento Concentrado Llegamos a hacer 15 rounds Donde nos ayudaba Un zurdo Que Facu Que Bueno Es gigante Pegaba Pegaba como un caballo Entonces Nos ayudaba a hacer Él Pablo Pablo Miliore Facu Lucas Fede Grandan Fede Grandone Que también nos ayudó Hemos Buscaron algunos boxeadores Que tengan similitudes A los de tu rival Y si Buscamos El zurdo Facu Nos ayudó un montón Lo íbamos intercambiando Entre Porque como se cansaba Hacía 3, 4 rounds Lo íbamos metiendo Cada 2, 3 rounds Entraba él Para Más que nada Ir Buscando la forma De cómo meternos La derechita Esa que repetíamos En la pelea Que Para mí Fue la que Lo volvió loco Eso lo practicamos En todos los guanteos Donde hacíamos 13, 15 rounds Y Praticábamos eso Y Praticábamos movernos Sabíamos que iba a ser Por ahí una pelea larga Entonces estábamos preparados Para los 10 rounds Y que después Del quinto o sexto Iba a arrancar nuestra pelea Que él era un boxeador Que iba a venir a A tirar todo de entrada Y Y bueno Nos preparamos para eso Y Por suerte salió todo Como Como lo planeamos Yamil Pensás que este Este punto de la concentración Porque es lo primero que destacaste Es La clave De este triunfo Es Lo que Lo que abrió una puerta Para estar más confiado Y sentirte bien preparado Para este Para este duelo Ante el puntano Y para mí Que eso fue lo Lo principal Porque Uno se Si bien Está todo el día Haciendo cosas Ahí te concentrás No nos alcanzaba Al día Y eso que solamente Entrenábamos Comíamos Dormíamos Entrenábamos Y no Y no nos Alcanzaba Al día Y se nos Pasaba volando En los Tercer turnos A veces Hacíamos Once de la noche Doce Metíamos un turnito Y si va a esta hora Vamos a pelear Entonces nos poníamos A entrenar ahí A saltar la soga A practicar estas cosas Con la derecha La verdad que Para mí fue Fundamental La preparación Esa A toda la hora De la planificación Cuando Cuando se enteraron De De la pelea Cuando Les avisaron Que iban a pelear Contra Contra Marcos El Flaco Ahumada ¿Qué se te ocurrió En esto De conocerlo a Yamil Y decidir Tener una concentración Buscar orden Buscar Cantidad de días Después de Saber que Yamil A veces Se le estaba haciendo Largo el no pelear Sumar mucho tiempo Juntos Tener mucho tiempo De sparring ¿Qué fueron Lo que buscaron En esta concentración Para llegar bien A la pelea? Hacía mucho Que Que no peleábamos Y bueno Buscamos Fuimos buscando La oportunidad Llegó Y no la podíamos Dejar pasar Veníamos Entrenando No como para pelear Pero sí Moviéndonos bien Bueno Salió esto Faltaban 20 días Veníamos a un buen ritmo La mejor manera De acelerar el entrenamiento Era concentrarse Si no 20 días Hacía poco Pero 20 días concentrados Es el triple Es poder comer bien Descansar bien Y entrenar bien Esa es la manera Para prepararse Para un título serio Para que salgan las cosas bien La dieta estricta El entrenamiento fuerte O concentrado Para Para la pelea Que tiene que ser El rival que es Alejarse de los problemas Cotidianos Dejar las cosas del lado Y meter la cabeza Solo en En algo Pato A pesar que sos Un entrenador joven Seguramente Ya Los que te conocen Y saben La familia que venís Sos un entrenador Experimentado Por todo lo que viviste Estando siempre cerca De tu papá ¿Qué te sorprendió más? ¿La inactividad Que estaba teniendo Yamil? ¿O que te llamaron Para pelear por este título? No Es un conjunto de cosas Porque Si bien él Fue amateur Hizo 132 peleas Esto tiene otro título Y es otra forma Entonces es algo nuevo también Hay dudas Yo eso lo entiendo Por eso también él Cuando peleó Por ejemplo Este sábado Él no dio el 100% Quizás estaba Para dar mucho más Y yo sabía que iba por ahí Rendir menos Por eso también El tema de no No exponerse No buscar Entendés Cruzarse con el rival Inclusive hablamos De todo Hablamos de si Si se caía Que se levante Y sigamos con el mismo plan Si se come una piña Retrocediendo Iba a ser por ahí Mal parado Pero no iba a ser Una mano en contra O con los pies afirmados Entonces todo eso Fue pensado Todo eso Lo aprendí toda la vida En el boxeo Y lo de concentrar Desde Balbi Y bueno Toda la vida con Cuenca Con los boxeadores Cuando salimos campeones Por ejemplo Con Fraga O con O con el flaco Fallía Eh Si Fundamental Si Cuenca enseguida Cuando No sé La pelea De 20 Él se concentró Y nunca más Todas las peleas Concentrado Porque sabía la diferencia Lo notaba Inteligente Es un sacrificio previo Para después estar tranquilo Sergio No y también estoy pensando Bueno Eh Patricio como entrenador joven Como tantos otros Que hay ahora Van creciendo A la par de sus pupilos Y Y esto que decís De la concentración O de la pelea Por ahí No es solo un título Es como La llave para Ir a más Es como Sí, sí Empezar que esto La concentración No sea No sea la excepción Por este Que había Coincidió Que había poco tiempo De pelea Sino que esa sea La regla Y no la excepción Entonces me parece Que No sé qué se pensará En el seno del grupo Pero Esto es lo que debe pasar siempre Digamos Así deben ser las cosas ¿No? Sí, así tienen que ser Sí, sí Eh Las cosas Por ejemplo Yo ahora me voy haciendo con él Eh Así personalmente Me tengo que responsabilizar Por eso Pero Yo No es casualidad Es Haber estado con mi viejo Siempre Toda la vida Por eso lo sé Por eso puedo Tener la presión Saber qué tengo que hacer En cada momento Lo viví Ahora me toca hacerlo a mí Eh Orgulloso Pero por eso Es un camino que se va abriendo Y ya cada vez es más tuyo Sí, sí Sí, sí Ya estamos listos Estamos bien Estamos creciendo Ahora si Dios quiere Nachito Perrin También va a pelear un título Eh Federico Pedraza también De a poquito Las cosas van dando resultados Tuvimos estas últimas Tres peleas Con lo que te nombré Y Gracias a Dios Ganamos los tres Contento Patricio Eh Lo personal para vos Y viendo obviamente Cómo era la situación Eh Tuya y de todo el equipo Quizás hace un tiempo atrás Y viendo que hoy Las cosas están empezando a salir Hoy el título de Yamil Las diferentes peleas Que se vienen ¿Sentís que también es un Es un progreso Para vos Como líder de un grupo? Sí, totalmente Estoy orgulloso Por eso Pero sí Porque yo sé Lo que Lo que cuesta Lo que influye La responsabilidad Y todo eso Sí lo sé Por eso estoy contento Y también contento De poder Obtener los resultados Porque no soy yo Sino para los chicos Que nos va a salir ¿Cuánto costó? Cuando Cuando estuviste En el otro programa Que hacemos los jueves En la previa Hablamos mucho de Ese golpe duro De salir del CD Hablamos de ese Hablamos mucho De todo Lo que se sentía De estar como en tu casa Y que de repente Te tuvieras que ir Y empezar a Caminar la calle Por todos lados A ver Donde encontrabas otro techo Tal cual Y no es fácil Para nada No es fácil Costó Costó mucho Y te siguieron Sí Y te acompañaron Sí ¿Cómo lo vivís hoy? Porque Encima como lo dijiste vos En estas últimas semanas Como que se tiró todo junto Sí Como un sueño logrado Algo que yo soñaba Como tantas cosas Que a uno le va saliendo Pero uno las tiene que soñar Las tiene que pensar Como pueden ser El lugar era Que daba para los chicos De zona este Justamente él Un montón de pie Había en tantos lugares Y bueno Ese también estaba cerca De donde era nuestra casa Como así que era El CEDEM Este Sí Ahora estamos ahí bien Yo siempre con Curto Lo banco siempre Nos ayudó muchísimo Este justo mirá Tocando el tema Hoy volvió el Tortita Viste que estaba Con el mono Sí Hoy vino el gimnasio Que se Estaba con el mono Escobar Que estuvo en el rincón Sí De Él venía Él venía a entrenar siempre Sí bueno Pero ahora parece que No sé Tomó nuestra decisión De volver Porque él siempre estaba Estuvo con nosotros Sí Mucho con tu hermano Estaba mucho con Mauro Estaba con Mauro Estaba para allá Bueno Después se fue Y ahora Si Si está con ganas de volver Le vamos a abrir la puerta Pero hay Hay un punto Y seguro Yamil También lo vivió Que a veces Cuando te empiezan A cerrar las puertas Y como decíamos No tener un lugar fijo Hay mucha gente Que pierde esa confianza Decir Bueno Pero Pato No sé Lo sigo No lo sigo Me quedo en el camino Algunos que pensaban Pero no es lo mismo Que el padre Viste El tema de la confianza En esto En un deporte Y donde una mala decisión Te deja fuera el juego Es jodida Y ¿Cómo hiciste? Pato La verdad que La verdad que Está perfecto Yo te quiero un montón Pero Mucha gente Dudaba de que te siguieran Sí, claro Mucha gente lo dudaba Que no me conoce Yo sé que otro No te lo puede preguntar Yo te lo pregunto Vos me conoces Vos sabés como es Sí cuesta Cuesta Aparte Viste mi viejo Todo este nuevo Que tenía que estar por par Yo me crié en esto Yo tengo la confianza Y lo sé por el deporte Lo amo Es mi deporte Y la manera ¿Sabés cuál es la única manera? Lamentablemente A pesar de todo Son los resultados ¿Entendés? Quien confió por ejemplo Si la mente es el zurdo Pedraza Cuando empezamos Cuatro peleas Cuatro perdidas De matar Y una cosa O la otra Viste cuando se hizo Esta casualidad Que perdió por esto Perdió por lo otro Bueno Seguimos Y hoy Viste un boxeador de cero Que viste que tiene Tiene su carrerita formada Bueno Y a mí siempre Todo Y también Pero ese paso también Con este tiempo Un año y pico Estuvimos ahí No me va conociendo Yo creo que esta pelea Que pasó Fue donde Más nos unimos Que tenemos una concentración Y él se da cuenta Más allá de la confianza Que tenga Técnicamente Que él me lo dijo Porque se da cuenta Lo que vamos planeando Lo hacemos Pasa arriba del ring Y eso no es de un día Para el otro Ni agarrar un coso Ni ir a hacer un cursito No, no, no Eso es vivirlo Y vivirlo con un tipo Como mi viejo Un tipo muy Que para mí Es uno de los mejores técnicos Y no es el mejor técnico De todos Antes de pasarla a Rudy Quería hacer una pregunta Y vos, Yami ¿Cómo lo viviste? Porque Entre todo esto Que te cuenta Pato Y todo lo que vivieron Vos estuviste ahí también Y hablaba Lo de Pedraza Y de confiar Con estas cuatro derrotas En el comienzo del amateurismo Vos por el costado O en tu carrera Vivías otra historia Porque a vos te iba bien En la selección Luchando a veces De tratar De con los chicos Tener logros Momentos dificilísimos Pasaron en la selección Y trataron de tener logros Todo eso Mientras veías que Por ahí Ese lugar que era tu casa Esos boxeadores Que vos Los ayudabas A hacer sparring Y vos dabas tus primeros pasos Era como Un mundo Que se iba cayendo O se iba perdiendo Y vos por el otro lado Ibas haciendo tu camino Pensaste que alguna vez Se iba a dar esta realidad La de hoy La que se vive Y me adelanto Y en un ratito Vas a escuchar A tus compañeros En un ratito Vamos a escuchar A los chicos Del Santos Boxing Que te gusta Que lo digas así fuerte Que ya es un emblema ¿No? Entonces Cuando los escuches Es como que Se está creando Una raza Una raza nueva Y Ustedes acompañaron Pero tu caso Era más complicado Por donde el lado Se estaba cayendo Todo a pedazos A vos te estaba yendo bien ¿Cómo lo viviste? Y fue Fue todo medio loco Pero En esta concentración Yo le dije A Pato Que Que Mario De Mauro Y ellos Para mi son genios En el En el boxeo Yo arranque con ellos Y Estando en la selección Viajando por todo lado Compitiendo Yo siempre dije Y siempre que me preguntaron Mi técnico Mario Tedesco Mauro Tedesco Que tuvimos montones De batallas con él Y Bueno Y estos últimos Dos años Que ya igual Nos veníamos conociendo Desde que Empezó a pelear la APB En Italia En los últimos viajes Nos estaba acompañando él Y Y nada Entienden la pelea Porque uno Dice Uno va y grita Y dice Dale boludo Hace esto Pero no es lo mismo Que Que te expliquen Que sienta lo mismo Que diga No esto es lo que me pasa Ahí arriba Cuando O te agarra ese nervio O ese Que entienda eso O no Que sienta lo que Siente el boxeador Y Y Practicarlo Y en esta pelea ¿No? Que Que para mí me pasaba ¿No? Estaba Sacado Mentalmente Y Y Y nada Y esta concentración Que sirvió un montón Practicar estas cosas Con Con él Que me decía La derechita La derechita Que No Que uno Decía Dos derechitas Así Fue lo que Para mí Cambió la pelea Que Que no No pudo No pudo hacer nada Con eso No tenía como evitar Esa mano Que habíamos practicado O las cosas Que me decían No Ahora Tirá esta izquierda Para acá Después de la tercera Movete para acá Cosas que ¿No? Que Que salían Que te iban quedando En la cabeza Que iban quedando Él tenía Esas piñas fuertes La zurda en punta Y el boleado Y practicábamos Cuando él Cuando él tiraba Ahí practicábamos El pasito atrás Y cosas que iban quedando Que salían Justo a lo que no A lo que Y los iba Y los iba frustrando Nos levantábamos A la mañana Nos levantábamos A la mañana Estuve viendo las peleas Vamos a practicar esto Y practicábamos Y practicábamos Esas cosas Y Y salió todo Y Y fue así como veníamos pensando Que él iba a venir como loco Los primeros rounds Que había que hacerlo pasar Sus manos fuertes Y que después teníamos que empezar nosotros A hacer nuestro trabajo A movernos de pierna A boxear A tocar A irnos Y Y para mí que fue Fue así Después cuando tocó el sexto round Que me empezó a gritar Ahora empieza la pelea Y así fue Porque él Él se cerraba cada vez más Y venía más enojado A tirar boleado Y era donde Donde quedaba ¿No? Regalado Contra la cuerda Sí, pasaba de largo Quedaba de espalda Así que la verdad que Me bajé muy contento ¿No? Y le dije Vos sos el mejor profe de todo Loco Rubí Porque la verdad que así Loco Sabes Me alegro Yo me alegro mucho Porque lo conozco a Patos un montón Y me alegro lo que le está pasando Encima porque es un toro Al frente Y me gusta que le esté yendo bien Y me pone muy contento Que tu papá esté al costado tuyo Me pone muy contento Bueno, recién Patricio hablaba De que en esta concentración Es como que se conocieron un montón Mucho más de los dos años Que ya venían Yo tuve la suerte No lo filmé Porque lo vi muy Muy unido A mí Jamil me dijo Que estabas re cagado Yo estaba asustado Sí, sí, lo noté Estaba emotivo Estaba emotivo Perdónme la palabra Pero a mí Jamil me dijo Yo ya era emotivo Saludé y me dice Cuidado con la pegada Cuidado Bueno Lo estudié Lo estudié Lo estudié Te conozco a vos también De hace mucho tiempo Si querés hablamos Vamos al pasado Sí, hay una Hay cosas que no se pueden En Chile Esa fue una batalla Esa también Por eso, por eso No, yo lo que quería Comentarle a la gente Que nos está siguiendo Y que vi una concentración Cinco minutos antes De que fueran al ring Muy hermética Muy linda Muy emotiva Que de hecho no filmé Hasta que ustedes me dijeron Sacame una foto todos juntos Que me lo pilló Don Mario Como le digo yo Y tuvieron un abrazo Que hay una foto Que te mandé hace poquito Muy emotivo Yo te pregunté Que había pasado ahí Pero vos me lo dijiste Fuera de micrófono ¿Por qué no nos contás A la gente Que nos está siguiendo ahora Que se hicieron Esos 30, 40 segundos Un fuerte abrazo Con Patricio Y que hablaron Minutos antes De subir al ring Y yo creo que En esos 30 Queda de decir 30, 40 segundos Creo que nos habremos dicho Gracias Román O Porque nos dijimos Todos con el mismo abrazo ¿No? Uno está No es como que Se conectan Las vibraciones Estábamos tanto tiempo Metido ahí adentro Que no No hace falta Decir nada Ya sabíamos Lo que teníamos que hacer Era el momento De ir a pelear Y Y nada No hizo falta Decir nada Que Llegó la hora Llegó la hora Y noto lo mismo Que me pasó En la noche Lo contás Y te emocionás Es como que hubo Un abrazo Tan de familia Tan emotivo Que con el mismo abrazo El mismo apretón Que se dieron Se te nota ahora Que tenés la voz quebrada Y los ojos brillosos Que te emocionó muchísimo Y cuesta Porque todo esto lleva Esta pelea Parece que no Pero trajo montones de cosas La esperábamos Esperábamos Que salga una pelea Yo estaba En lo de mis viejos Estaban entre ríos Y Pato me llama Y me dice Llame a una pelea Para pelear con el título Bueno listo Vamos a ponernos Tenemos 20 días Listo Al otro día Me fui a correr Ahí en Ahí en el campo Y al otro día Me volví Había trabajo Había que pelear Así que bueno La verdad que Y desde ahí Empezó No Empezamos a Como que iba viniendo Solo Pensábamos Concentrar Era Había que concentrar Donde sea Íbamos a concentrar En el gimnasio Arriba de Del baño Hay unos lugarcitos Donde hay unos sillones Íbamos a dormir ahí Porque Quería que concentremos Para Para estar ahí Estar ahí Y bueno Salió Mejor de lo que pensábamos Conseguimos un lugar Para concentrar Un lugar donde Podíamos guantear Ahí cerquita Teníamos 10 minutos Donde metíamos 13, 15 rounds Creo que nunca aguanté Tanto En mi vida De deportista En los guanteos De cenar Guanteaba un montón Pero acá hicimos Muchos rounds seguidos Y los últimos 4, 5 rounds Los metíamos Que es un animal Que viene 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 Lo que necesitabas También Si La verdad que si Me decía Que eres el campeón Te arrancaba los goleados Un asesino Rodri Muy bien Patricio Disculpame Yamil Más que nada Consultarte Porque bien decías Que le hacías caso A Patricio Durante todo El combate Él le decía Siempre cuidado Con tal mano De Marcos Ahumada Vos te sentiste Muy confiado Y muy apoyado Por tu rincón Y siempre escuchabas Todo lo que te decían Si 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 porque era como Las cosas que habíamos dicho Que iba a venir Que iba a venir con el El goleado de zurda Con la zurda en punta Con el cuerpo para adelante Y Y después que iba a hacerse El El que iba a recibir El que estaba ahí Esperando Esperando Y iba a sacar El El gancho que lo tiró Que Que creo que me peinó los pelos En la nariz Y dije No Vamos a seguir boxeando Y ahí fue donde seguimos Con el Con el mismo plan Porque Se tiraba contra las cuerdas A esperar esa mano A que yo Trabaje cuatro o cinco manos Y él poder meter Sus Sus manos fuertes Y ahora Patricio Más que nada Consultarte sobre el tema De lo que era El plan de Pelea Porque Se notó Arriba del ring Que fue una pelea Muy pensada En la previa Porque fue muy inteligente Lo que se trabajó En los diez asaltos Pensaste siempre Que iba a ser así La pelea O a medida que fue Viendo como reaccionaba Marcos Ahumada Al Como peleaba Yamil Lo fueron modificando La pelea Siempre se ve ahí Como va Como va surgiendo Uno puede planear Puede saber Todo lo que puede llegar A pasar Pero eso se va desarrollando A medida que van pasando Los rounds Por eso Más de uno pueden hablar O decir cosas Pero Si Él es la tercera pelea De él Entonces Seguramente Que en diez peleas Más va Más el otro Yamil Pero es un boxeador Profesional De tres peleas Así que De nada sirve Arriesgar Cuando uno puede ganar La pelea Con inteligencia Moviéndose Sin tirar golpes Fuertes Puede tirar golpes Fuertes Pero si yo me planto A tirarte un golpe Fuerte Tengo ese segundito De más En donde puedes cruzar Un golpe Y perder por knockout Y después me levanto Y te noqueo Pero me queda una caída Ya en el cerebro Viste Un golpe Entonces así No recibimos golpes Ganamos Hoy somos campeones Gente por ahí Puede hablar O decir cosas Ojalá se revierta En el día de mañana Que se den cuenta Como es la realidad Antes de dejarlo a Sergio Que te quería preguntar Me detengo en ese detalle Y no se lo pregunto a Yamil Te lo pregunto a vos ¿Te llamó la atención Que surgieran tan rápido Críticas? Porque no me esperaba La verdad que no me esperaba Podés decir No me gustó la pelea Pero que surgieran Críticas Sí, hay gente que critica Y que habla por ahí mal Pero eso está Bueno Hablan de sí mismo ¿No? Quien habla Vos lo dijiste Hay un quiebre Hoy es profesional Esta es su tercer pelea Sí, es su tercer pelea Yo aparte No entiendo No me interesa Ni un comentario No me alimento Los comentarios Porque ya con Cuenca Pasaba Gente a veces Primero te dice una cosa Cuando sos campeón del mundo El que hablaba mal Te viene y te da un beso ¿Sí? Cuando Valvi salió campeón del mundo Mi viejo me dice No, no venga No venga Al aeropuerto Se va a llorar de gente Y era un mundo Lo vi por tele Se vení cuando Nos toqué perder Y cuando perdieron Estaba curto Estaba Estamos nosotros No hay más pocas personas ¿Entendés? Sí, la gente es así Yo entiendo Como es Tampoco Gente puede hablar Puede opinar Me parece a veces Que es una falta de respeto Es muy agresivo Las cosas que ponen Pero bueno Sí, porque nadie lo planteó Desde el lado de Bueno, no me gustó La estrategia que tuvieron No, no lo plantearon Desde ese lado Lo plantearon desde ¿Qué le pasó? ¿Por qué peleó así? No es el Chambil ¿Qué era? En principio Ahumada Me iba a ganar En primero, segundo, tercer round Todos los comentarios Eran eso Después que le gané Ahumada Pasó a ser un paquete Un muerto Que no tiraba una mano A ver También Por ejemplo Habla más del flaco Que el flaco Estaba olento Lo que sea Quizá también es mérito De un planteo De no cantarse pelear Entonces Claro Se va a sentir frustrado Y va a pasar lo que pasó Pero no porque Él sea mal Es una pelea Es una forma De haber peleado Una estrategia Como digamos Que Ahumada Es un Era un gran campeón No sé Es un campeón Tiene más pelea que nosotros Tiene 16 nocavos Una cosa así Aparte con un mérito El de Ahumada Pasó de ser un probador Que nadie consideraba A ser un gran campeón A ser un campeón Y con un gran hombre Que se puso Con mucha confianza Sí Porque era un rival difícil El que venía en alza Era él Sí Era un rival difícil Encima Es un boxeador poco ortodoxo Que te puede sorprender Con cualquier cosa Y muy guapo Que va al frente Sí Muy peligroso Jodido Muy bueno ¿No sienten quizás Que la desesperación A veces por conseguir Una figura O un nombre Dentro de los pesos Cruceros Los pesados ¿Están echando Esa responsabilidad O quieren cargar En ustedes Esa responsabilidad De que Yamil Sea un boxeador noqueador Que sea campeón ¿No sienten quizás eso Que quizás es un poco La presión Que le están tirando A ustedes? No Mirá Lo que sí Tenemos para Para mejorar Es mucho ¿No? La parte física Sí también Estábamos Justamente hablando de eso Lo hablábamos previo A esta pelea Pero bueno Se tenían que dar Ahora vamos por otro paso Que es la parte De tener quizás Un poquito más de fuerza O hacer un poco más de pesa No lo tuvimos No lo tuvimos al tiempo En esta pelea Porque tuvimos 20 días Y nos vamos a preparar Para la próxima Necesitamos cambiar Muchas cosas Si queremos ser campeones O salir seguros Para ganar Fuera del país Y eso sí Sí es lógico Lo sabemos Cada cosa a su tiempo Y ahora Yamil Particularmente Estas críticas ¿Cómo las tomás vos? ¿Te afectan En lo psicológico? ¿Las escuchás? Contanos un poco vos Mirá Yo tío La verdad Nos sentábamos A hablar con Con Paty Y nos reíamos Mirá lo que pone este loco Mirá lo que pone este loco Nos reíamos Porque es re loco Como Como la gente habla Y No la verdad Que yo lo tomo Con gracia Si ganás No sé Siempre tienen algo Para decir Así que nada Nosotros concentrados En la nuestra Hicimos lo que De la pelea Que teníamos que hacer Nosotros estamos Muy conformes Contentos Vamos a verlo A mi hermano A mi viejo Gritar como loco A la gente Como estaba ahí abajo La verdad Que a mí Me encantó La pelea que hicimos Me gustó Como Como se dio todo Y la verdad Que Hablen bien Hablen mal La gente Que Nosotros siempre Vamos con Buena onda Respetando Yo Por lo menos Respetando A mis rivales A todos Sin Sin subestimar a nadie Nos dijeron Peleamos con este Lito Es que No porque hasta Por ahí Hasta el que menos sabe Te pega Con los ojos cerrados Y en esa pelea Los guantes son chicos Y nada Uno no No puede subestimar A nadie Pero Bueno La verdad que Lo tomo con gracia Sergio No bueno Acá estoy repasando Acá el capitán Me había encomendado algo Viendo el tema este De los ciclos olímpicos Y los nuevos Las nuevas camadas De boxeadores Alberto Palmeta En su pelea 11 Fede Caribe Alberto Melián En su pelea 2 Argentino Super Gallo En la 4 Campeón Nava Fernando Martínez Pelea 4 Campeón Argentino Super Mosca Bueno y ahora aparece Un tal Jamil Peralta En la 3er pelea Vos crees que esto Del ciclo olímpico Les llena de una carga Que por ahí Hay gente que los espera Con los cubiertos en la mano Y otros que están esperando Que bueno Que coronen su carrera amateur ¿Cómo? ¿Qué te parece? Y Es raro Porque como 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 lo agarran Es como si fuera Que es malo Entrar a la selección Y yo le quiero decir A la gente Que Que no es malo Entrar a la selección Es en Un lugar donde Donde van a aprender Un montón de cosas Donde Aprender Más que nada ¿No? Experiencias Nuevas Cosas que Que por ahí El boxeador No No uno ve solamente Boxeo Elige boxeo Y va por Por el boxeo Ahí Se te abren las puertas A montones De deporte Donde vos aprendes De todos los deportistas ¿No? Un poco De todos los deportistas Y Como A ver Como decirte La materia prima Es la misma ¿No? Uno es el sueño Y va por Pero viste Todo deporte Tiene sus cosas Y uno va aprendiendo Y uno va aprendiendo De todo eso Y No sé Los boxeos Los técnicos No lo ven bien A la selección Pero Vos te subís Con rivales Que No Que no Que no elegís Que vienen Por sorteo Por ahí te tuve Tocado Un cubano De 300 Peleas Un alemán De 200 Y son peleas Jodidas ¿No? Y uno va aprendiendo Montones de cosas Y Y no sé Claro Y por otro lado Parece que con eso Les exigieran más A ustedes después Como profesionales ¿O no? Sí No sé Parece que sí Pero No Son todos Siempre Siempre son críticas ¿No? Como están diciendo A ver A ver este ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer este? Ah mirá Se fue a todo Se fue a todo el lado Y no hizo Nada Yo qué sé Para mí no Yo estaba viendo Las peleas Hablo de mi punto de vista Yo veo las peleas Ahumadas Y lo veía fuertísimo Al loco Que O iba a ganar Por knockout O iba a perder Por knockout Lo dijo Y nosotros En la previa Hablamos de eso Que era una pelea Que para nosotros Se terminaba antes En la vida rápida Y él Y vos veías las peleas Y eran todas Jodidas las peleas Por eso Fue loco Lo de haber Hecho como no Una táctica A diez rounds Distinta Totalmente diferente Algo distinto Donde Cuando venga el boleado Ahí hay que hacer Pasos atrás Buscar todas esas cosas Que viste Que No Ir a golpear A que se caiga Yo la pelea La vi con Gastón Y cuando arrancó El combate Ya me sorprendieron Y le marqué ese punto Apenas arranca la pelea Le digo a él Ojo con esa mano Porque esa mano No Para muchos van a decir Es un toque Es un toque Y en la televisión Lo decían Está marcando puntos Esa continuidad Esa mano En esta categoría Terminó Terminó teniendo Un corte enahumada En la frente Y nadie Nadie se puso Ese detalle De que Cuántas Claro Cuántas manos Le pegaste En esa zona Para que terminara Llegando ese corte Tres cortes Bueno uno de la cabeza Y otros cortes Que fueron esos toquecitos Que si vos Que son de distancia Son toquecitos Pero te tenés que mocar Ese toquecito Porque son guantes chiquitos Viste Son de 10 Son tipos grandes El tele se ve De otra manera Capi Sí Justamente atrás de nosotros Teníamos un árbitro Que estaba punteando Fuera de los tres árbitros Los tres jurados Y nos decían Lo está tocando Como mataligo Pero eso suma Y le está entrando la guardia Y encima ahumada Cuando le pegabas Esa especie de yap Después no te tiraba nada Para mí era más Que como mataligo Por cómo inclinaba El cuerpo ahumada Ahumada iba de frente Cada toque de Yamil Era más duro todavía Ahumada no era Que hacía gestos Ahumada no hacía gestos Tampoco Como si no le estuviera doliendo No exactamente Y pese a eso A la corta distancia Y lo puse en mi nota Eso sumó un montón de puntos Y un montón de problemas Para el rostro de ahumada Que encima después Cuando habló Con nuestro compañero Rodrigo Lo reconoció Que eran manos Que se sumaban Aunque no eran fuertes Marcaban puntos Y complicaba La herida que ya tenía En la ceja Sí, lo ahumada Para destacar Un caballero de punta a punta Totalmente La verdad que La verdad que estuvo Muy bien A pesar de la frustración A pesar de todo A pesar de todo De la derrota Del enojo del rincón Él no se fue del eje Nunca 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 se enojó con Yamil Entendió Que había sido superado Le puso el cinturón La verdad que perfecto Totalmente Y ahí demuestra Lo que es el boxeo También Porque Cuando un boxeador Entiende lo que pasó Y se sintió Que había perdido Lo mejor Era reconocer la derrota Y que terminara Todo bien Porque en un momento Parecía que se iba A caldear el ambiente Yo no estaba En Huracán Ya se lo había dicho A Yamil Que no iba a ir Aunque Aunque los hinchas de Huracán Me pidieron Como grandones Que vaya Pero Se notaba Que el ambiente Estaba medio Caldeado Pero por suerte No pasó a mayores Y se pudo Pudo la gente De Yamil Que era lo que Él me dijo En la previa Que quería Que estuviera La gente de siempre La gente Que estuvo siempre Con él Quería que estuviera Esa gente En Huracán Y me parece Que esa gente Lo acompañó Y fue con la que Disfrutó el triunfo Bueno Si vos hablás Justamente vos De la gente De siempre Los invito a los dos A que se pongan Los auriculares Porque vamos a escuchar El audio De uno de los amigos También Integrante También de este equipo Más conocido Como El Zurdo De quien hablamos De Federico Pedraza Que les dejaba El siguiente audio Hola a todos los chicos De cerca del RIN Soy Federico Pedraza El Zurdo Quería aprovechar Para mandarle un saludo A A Pato Y a Yamil Por el laburo Que hicieron El fin de semana La verdad De 10 Son un ejemplo Los dos Para todos los chicos Del gimnasio Del Santo Boxi Para todos los que Estamos recién arrancando La verdad Es un orgullo Para mi también Es un orgullo Entrenar al lado Y a Yamil Que La verdad Es un ejemplo Gran persona La verdad La conseja Un gran compañero Y Pato también Es una más Es como un padre Me conoce ya Desde que Desde bastante chico Y Me conoce bastante Y lo mismo yo a él ¿No? Así que Le deseo los dos A los dos Que Que sigan los éxitos Y Vamos por más Que recién arranca Bueno Pasaba la palabra De Federico Pedraza Y cada vez que Lo escuchamos hablar Y siempre Que le mencionamos El nombre de Patricio Yo me quedo Admirado Por el respeto Y el cariño Que te tiene Contanos un poco vos Esta relación Que él lo decía Casi como un padre Sí Sí, sí Hace No sé Hace muchos años Yo tenía un pibe Que se llamaba Cristian Lanchava Que Que falleció Viste Era jovencito Tenía 17 años Y le había enseñado A boxear Era autista Pero viste Cuando se ponía La primera que se puso A aguantar Se da vuelta Y miraba al piso Y Yo me había cariñado Mucho Bueno Y falleció Y Yo pedía Por favor Tener una oportunidad Y el mismo pibe Que lo había traído De esta Hanchava Cristian Lanchava Vino con el zurdito Que pesaba Ni 50 kilos Y viste El primer día Viste En un gimnasio Que tenés que pagar Viste El vino Obviamente No No podía Y lo puse ahí A sacar la derechita En un rincón Toda la hora A ver si Viste Tiene ganas O no No se va dando cuenta ¿Puedo venir mañana? Sí, vení mañana El otro día Puedo venir mañana Sí, vení Sí, vení Sí, vení Un día Lo puse a hacer guantes Y tiraba piña Para todos lados Con muchas ganas Entonces me interesé Porque vi Vi las ganas Que las ganas Es todo Después tiene que ir Jorándolo Sabías que se podía pulir eso Sí, se podía Buena madera Para pulir Bueno Muy flaquito Viste cuando Cuesta todo Cuesta la olla El padre por ahí No estaba en su mejor camino Y no podía seguirlo Y estaba Ni todo medio complicado Y bueno Todo eso Nos fue uniendo más Después el padre falleció Y se fue con la abuela Que me dio caso Y después También falleció la abuela Y la seguimos peleando Fue todo Una historia Larguísima Por eso él puede decir Que me conoce bien Y yo lo conozco Bien a él Sí Es como un hijo para mí Igual que todos los chicos Hicimos Se formó una gran familia Ahí en El gimnasio Que yo siempre quise Yo me quería en el boxeo Y conozco los ambientes Del boxeo Y a veces un poquito áspero O viste Cosas raras Que a mí no me gustan El gimnasio es una familia Todos nos respetamos Tiene que estar todo bien Si no No se puede de nada Yo quiero estar en el gimnasio Como vos acá en la radio Y que esté todo bien Con todo Saludarte a vos Que no haya ni un problemita Y si no se habla Solucionamos Y vamos a darle todo para adelante Porque es Es nuestra vida Tenemos que vivir Como vamos a vivir Vivirla bien Lo mejor posible Llevándonos bien Entrenando bien Haciendo las cosas prolijo Y eso se armó Y hoy estamos así Volviendo al tema El zurdo Solo es un fenómeno Es un ejemplo Igual que Yamil Que en el Chito Parrillo Un grupo Increíble Vamos por otro audio Vamos por otro audio Lo llenamos Lo llenamos De audio Lo llenamos Y este quizás Como Yamil Totalmente Con los golpecitos Ahí fijos Bueno Si digo Herrera Tengo que hablar de Nicolás Y hablamos de otro De los integrantes También Del Santos Boxing Club Lo escuché Este audio ¿Qué le pareció? A mí me hizo emocionar Bueno Vamos a ver A mí me hizo emocionar Realmente Vamos a escuchar la palabra Entonces de Nicolás Herrera Hola Gustavo Saludo al equipo De Cerca del RIN Hola Yamil Pato Soy Nico Herrera Y quería felicitarlos Por el título Que ganaron El fin de semana Yo fui testigo De todo el trabajo Que hicieron Lo que costó La cantidad De tiempo Que estuvo Yamil Sin pelear Sin tener Una fecha De pelea Y sin embargo Siempre estuvo ahí Firme en el gimnasio Con Pato Transmitiendo Buena energía Y dando siempre Consejo Desde el corazón Como lo hacen todos En Santos Boxing Ahora somos todos Campeones Estamos todos Contentos Y queremos más Así que Ya mi amigo Soñá Seguí soñando Y que sean grandes Porque todo lo que te proponga Lo vas a lograr Ya lo demostraste Campeón Les mando un saludo Y un abrazo Muy fuerte a todos Golpe bajo Fue eso ¿Veo hecho? Ahora que abre Yamil Ahora que toca este Este es lo más grande Fue fuerte este ¿Eh? Sí Hacía hablamos con él Sí Porque estaba No estaba Yo hablé después De la última pelea Y le hablé mucho Porque estaba muy bajoneado Sí, sí Estaba así Entonces ahora mañana Tiene que venir urgente Urgente Tiene que hablar con vos Urgente Hablar con nosotros Urgente Urgente Es lo más importante Que tiene que hacer Hace un ratito Le hablé A mí no nos tenemos que dar ¿Ya vi? La verdad que me pusieron contento Esos Esos audios No ver que Que es así Como se cuenta Así se vive En el gimnasio Siempre hay buena onda Uno está Si uno lo ve Mal al otro ¿Qué te pasa? Añamos a tomar unos mates Tomamos unos mates Nos aconsejamos Estamos todos ahí Uno está Estamos todos Ayudándonos entre todos Eso es algo Que yo vi en el gimnasio Que Que a veces Por ahí los profes Solamente te Tenés que hacer Lo que ¿No? Lo que ellos te muestran Ahí en el gimnasio Uno tiene la La libertad De aprender también Porque Ahí Las chicas que van Saben hacer manoplas Todos los que están ahí Saben hacer manoplas Con su compañero Vení No me ayudás Sí Vamos a hacer un round Sí Y es todo como una familia Y eso Es muy parecido A lo que hacíamos En En la selección En Cuando estábamos Todos concentrados En Con Sarbelio Que siempre decía No Él Ustedes son unas familias Que tienen que defender Entre ustedes Y Por ahí estábamos acá Había que bajar el peso Y Vos lo veía uno Prendiendo la ducha Haciendo vapor El otro Tapando Con las puertas Con sábanas Con frazadas Todas esas cosas Y uno se va ayudando Al otro Y Esas cosas pasan ahí En el gimnasio Que Por eso Une Da más fuerza Que une Por eso cuando Se ve una pelea Uno se pone loco Para Eh dale Que venís vos Dale Y Así como decía Nico Me estuvieron aguantando Un par de fechas A mí Medio bajón Esperando que Se hizo largo Que se hizo largo Y no Ya va a venir Ya va a venir Y Linda Que se hizo a la espera Que salió un título Y hoy podemos decir Que somos campeones Y que el gimnasio sumó Un cinturón Para Para todos los cinturones Que van a Somos campeones Lo dijo Somos campeones Para todos los cinturones Que van a llegar Que sea Un puntapié Para arrancar Olvidate Acá El que viene Porque él ya saludó Por los audios Yo seguí consiguiendo audios ¿Qué trajo? Este era complicado Uno nuevo Este era complicado Sí, pero A muchos Lo sorprendió Muchos decían La mochila del amateurismo No se la saca Es verdad Sí Lo criticaron también De entrada Lo estaban dejando Lo estaban dejando afuera Como que ya No servía Lo hablé con él Se lo dije Ya estaba descartado Sí Después de los Juegos Olímpicos Mucha gente ya decía No vuelva a pelear Estaba descartado Estaba descartado De los Olímpicos Me parece que El que habían descartado Era él Sí Y en Lanús Me parece que Sorprendió a más de uno Porque abrió puerta A ventana Y dijo Acá está Nacho Perrin Levantó la mano ¿No? Y lo hice hablar Lo hiciste hablar Lo hice hablar Para que le mande Este es Lo justo y necesario Lo justo y necesario Bueno Pero vamos a escuchar Entonces la palabra De Ignacio Perrin Hola Buenas noches gente Desarca de Atlín Buenas noches Pato Buenas noches Yamil Bueno Yamil Quería decirte Que estoy feliz Por tu título Te juro Estoy feliz Por el título Que ganaste Muy contento Muy contento y feliz Yamil Vas a ser campeón del mundo Esto es solo el comienzo Vas a ser campeón del mundo Yamil Pato Quería agradecerte por todo Y decirte Que sos el mejor técnico que hay Bueno Eso más que nada Y bueno Mandales un abrazo enorme Nos vemos Nos vemos mañana En el gimnasio Y como dice Pato Tedesco Santos Boxing Te cambia la vida Santos Boxing te cambia la vida Vamos a ser campeones Dejó A pesar de que no No habló tanto Dejó bastantes cosas Para analizar Contanos un poco Cómo lo vivís Porque es uno de los que Entró hace poquito Que a muchos lo sorprende Como decía Gus Pero creo que lo siente El gimnasio Como ninguno Nacho ¿Te acercás a mí? Ahí está Sí, Nacho Nacho es una cosa Por ahí Yo no lo conocía Viste Yo no lo conocía Nacho Así de nada Pero viste Cada uno con su equipo Con su boxeo Y se acercó Sí, por ahí no tenía Viste que escuchar Viste Así como gente habla cosas Escuchás cosas Pero Viste No te podés agarrar De lo que dicen los demás Si no que yo Lo valgo por Por a ver como es No, nada que ver Todo lo contrario El mejor tipo de todos Es increíble Es una bendición Es un ángel Caído ahí del cielo Nachito Va a ser campeón también Sí, vos lo dijiste Viste que el otro día Y él primero decía Yo no estaba tan al tanto Que no lo tenía en cuenta Que Nacho Yo estaba perdido Y me dice No, no, nadie Eh Ya lo habían tachado Sí, lo habían tachado Era nuestra primera pelea Eh Hoy te puedo decir Que sí, sí Seguramente podemos ser campeones Porque yo vi De un tipo que Que tiene Eh Tiene a ver Eh La experiencia Eh Arriba del ring Da más De lo que En el gimnasio ¿Entendés? Hay tipos que en el gimnasio Pueden dar mucho Y después arriba del ring Les cuesta más Él al revés Sorprendió a mí Me sorprendió Porque contra el que peleó También me sorprendió Vino ese tipo Allá al sur Que estaba seguro De que iba a ganar Un pibe Que estaba con todo Con pegada Con una buena línea Boxística Muy bueno Muy bueno Montesino Muy bueno Montesino Muy bueno Muy bueno Yo no sabía Que era tan bueno No lo hubiese agarrado A la pelea Este Me sorprendió Nacho Lo hacía pasar Manos Todas las manos Tiraba fuerte También se desesperó Muy bueno ¿No? Yo con Nacho Estoy Estoy loco Todo, todo Es el capitán Del gimnasio Perdón, eh En vez de inevitable Me genera muchas emociones Por haber vivido Muy de cerca La etapa Amateur De la selección De ustedes De Nacho De Yamil Bueno De Alberto Y te escuchaba hablar Pato Y sobre Nacho Y digo Nacho, Yamil O como muchos otros boxeadores Son tipos que por ahí Necesitaban encontrar Alguien que los entienda Y creo que por ahí Vienen a mano, ¿no? Sí, sí Porque son Son muy del boxeo Y yo nací en el boxeo Mi viejo Desde que A ver ¿De qué tengo? Soy razón Entonces los puedo entender Perfectamente Desde el primer momento Lo que cuesta el boxeo Lo que cuesta viajar Lo que cuesta comer Lo que cuesta el otro Lo que cuesta entrar al gimnasio Todo ese ambiente Yo lo viví toda la vida Entonces uno quiere lo mejor Estar de la mejor manera Y quizás lo se va muy bien Por las edades mismas Porque uno Todo va cambiando Sí, seguramente por eso Sí Sí, es verdad lo que dice yo Sí, yo creo que ayuda mucho El tema de la edad de Pato también Sí Y que ellos lo deben ver Muy cercano Igual Sí, la edad Y, perdón, me interrumpa La edad y la experiencia En el boxeo Porque ellos Nosotros lo elegimos a vos Nosotros lo elegimos Pato me dijo Yo, claro Eso me di cuenta En la parte media Con lo que hablaba Sí, me di cuenta En la parte media Es verdad Porque en la edad que tenés Tenías mucha Pero lo dijiste vos Naciste en el boxeo Naciste en el boxeo Entonces Sabés Todas las vueltas ya Sí Y te gusta aprender también Entonces eso es bueno Porque lo de la última pelea Con Yamil Se nota que le buscaste La última pata al gato Sí Encontraste otra cosa Para esa pelea Y hay un punto Que me llamó la atención Mucho En la pelea de Pedraza Lograste que Pedraza Se soltara Sí Que le venía Costando muchísimo Sí Entonces esta pelea Viste Se soltó demasiado Y en la pelea De Nacho Como en la de Yamil Lograste que no se desesperaran Estábamos tranquilos Haciendo un plan de pelea Sin salir del plan Sí Y son dos Actitudes diferentes Sí Lograste Pedraza Que se suelte Al 100% Y lograste que Yamil Si Yamil se descontrolaba Era otra pelea Claro Y si Nacho se descontrolaba También era otra pelea Sí En todos los rounds A Yamil por ejemplo En cada round Decirle que Sigamos así Hay que pelear Para uno Para el sueño de uno Y para ir viendo las cosas Como se hacen despacio ¿Sí? Yo si gano con un gol en contra Listo Ganemos igual Pero ganemos todos los partidos Ganemos ¿Sí? No con un par de gol en contra Que en este caso son piñas Caídas o lo que sea Llegará el momento De jugar cero huevo En un título grande afuera O otra cosa ¿Sí? Todo en su momento Federico Pedraza También lo dijo acá Sí Ese hecho de que Era el momento de mostrar Algo más que tenía en su boxeo Y a pesar que él En su inconsciente Tenía ganas Quizá de salir a afajarse Era escucharte a vos Y seguir el plan de pelea Es un poco también Lo que venía a ser Si el zurdo Si le digo todo Tira el techo Tira la cabeza El zurdo En la primera pelea Que uno Tiene su brillo Sabía como es todo El zurdo ¿Querés que hagamos una carrera? Tenemos que ganar Por lo cabo esta pelea La primera Impactar los ojos De quien nos ve Es nosotros Acá estamos Salimos En el flaco Y me dijo Palabras Tan Lindas De Yamil Cosa que yo no sabía Porque fue una etapa Que yo me fui del boxeo Y no sabía Pero Que entrenaban juntos Yo no sabía Que el flaco Fallía Y Yamil En su momento Entraron mucho tiempo juntos Y a pesar Y a pesar de que no llegó A hacer la visa Se quedó Dormido El otro día La concentración Se quedó Viendo la pelea De Pollero Golelli Quiero imaginar Si está escuchando Me va a estar Punteando Pero se quedó Dormido Parece No Dice que había mucho Es verdad Había mucho tránsito Y me dice Bueno venís A la concentración Vení a saludar A acompañarnos Nosotros estábamos Ya viste Ni azúcar Todo muy serio Viste Bueno nos vino a ver Se quedó Y en Camino Cintura Están arreglando Viste Yo no le dije nada Quería que venga Sabés que no salís más Llegás más rápido Caminando Y el flaco Salí Perdió el turno De la visa Pero Dejó un audio Dejó un audio Opa Y este no lo escuché Porque llegó recién No lo escuché Bueno Los invitamos a que Se pongan los auriculares Así podemos disfrutar Del audio Que nos dejaba Alejandro Falliga Noche de toda la gente Cerca del Rince De Alejandro Falliga Y la verdad que estoy Muy contento Con la victoria De Yamil Peralta Hizo una pelea Muy inteligente Muy bien trabajada En la parte técnica Ya que peleó Contra un gran boxeador Un gran pegador Como es el flaco Ahumada Que venía en ascenso Y fue muy inteligente No se prendió En ningún momento Demostró una Una condición física Muy buena Estuvo muy bien planteada Por su equipo Por Pato Tedesco Por Mario Tedesco Que son gente Que yo quiero muchísimo Compartí toda mi carrera Y que la verdad que Es un logro que El de Yamil Que uno lo toma Que también como En parte propio Porque lo vio crecer A Yamil Entonces es un orgullo Muy grande Ver un chico Que era un nene Que hoy en día Que hoy en día Fue a dos olimpiadas Es campeón latino Del CMB Y yo sé que va a ser Campeón del mundo Así que es un orgullo Muy grande Y bueno Quiero felicitarlo a él A Pato Tedesco A Mario La verdad que son gente Que quiero muchísimo Gente muy humilde Se merece todo Lo que le está pasando A Yamil Y bueno Que disfrute la victoria Y que vuelva rápido Al gimnasio Que hay mucho que trabajar Mucho que mejorar Y bueno Y tiene todavía Un camino muy largo Que yo sé que va a ser Campeón del mundo Así que bueno Les mando un saludo A toda la gente De cerca del ring Y bueno Un abrazo muy grande Para Pato Para Yamil Para todos Un abrazo Bueno Ahí pasaba la palabra De Ale Fajiga Lindas palabras también Familia no Si familia Pero total Lo más cercano El flaco es un genio Excelente persona Y un gran boxeador Fue bueno campeón Si Y lo que sabe de boxeo Ah si me encanta Sabe Loco con mi hijo Es un fenómeno Pero buscá Buscá cualquier nombre De cualquier boxeador No lo conoces Eh Buscá cualquier nombre De cualquier boxeador El que menos lo conozcan Tirás en el flaco No Porque en la derecha Tiene la derecha No tiene Sabe algo siempre Siempre sabe algo Bueno Yamil Que pensaba Del flaco Yo no La verdad que no lo sabía Eso que habían entrenado juntos Cuando Él ya estaba en su última etapa Y vos estabas Vos estabas arrancando Y si Si Ya venía peleando Como profesional Yo lo miraba Porque Más o menos Tenía la misma altura Que yo Y Y él se paraba también Es Viste que es boxeador Si Y siempre hacíamos Guanteos Y siempre me costaba Porque él era largo Y Y él me decía lo mismo Eh loco Tenés izquierda Sobre complicado Sobre complicado Y hasta ahora Estábamos en la concentración Y me decía lo mismo Siempre me complicaste Yo sabía que Era raro No sabías levantar la guardia Pero siempre complicaba Y Y nada Aprendiendo de todos ellos Te suman estas cuestiones De que Gente que estuvo En distintas partes De tu carrera Haya querido estar Como el flaco En la concentración El otro día No Son cosas que te llenan Que te llenan de alegría ¿No? Que Aparte El flaco Te tira unos consejos ¿Viste? Que Que queda helado Te dice cosas que No la verdad que Parecía que iba al propósito ¿No? La gente que iba yendo Parecía que te iba Como que te iba Ibas escuchando Lo que Lo que tenía que escuchar Y Y nada La verdad que Nos mandamos un par de mensajes Con el flaco Cuando estábamos viniendo También nos estábamos mandando Es una masa el flaco Y Nada Es un Un placer Haber coincidido Con él ¿No? En En gimnasio El otro día vino a guantear Hicimos un par de rounds También Cuando peleaba A Bonelli Claro Apoyero te mando un saludo En las redes sociales Te felicito Sí Saludos Sí La verdad que como Aprovechamos el segundo bloque De hablar con ustedes Le mandamos un saludo A toda la gente Que nos siguió Y que seguramente Dejó Dejó mensajes Sí Muchos mensajes de aliento Y también apoyándote Y viéndote ganador De la pelea Muchísimas gracias A todos los que mandaron Mensajes Y bueno Y esa vez le hicimos Guanteo con Un par de rounds Traté de ayudarlo ¿No? De pelear de zurdo Con Con el pollero Con el pollero Que nos hicimos 6, 7 rounds Y Y le iba contando Porque yo peleé con él En un campeonato Sudamericano Con Góngora Él me dio el tabique A mí De un piñazo Y Le iba contando Le conté un poco ¿No? De que peleaba Ah me iban a pelearte Con ese Y yo te voy a vengar Lo que es la experiencia Totalmente Lo que es la experiencia Y nada Y justo Se dio todo Parece que Que coincidió todo Pero También le mando Un saludo A ese Terrible batalla Se mandó Si La verdad que Lo de Ezequiel Es impresionante Yo le mando Un abrazo grande Lo quiero muchísimo Y es el boxeador Como le digo yo Fuera de la FAV Que está haciendo Una revolución Totalmente Con la edad que tiene Todas las peleas En el exterior Hace peleones En el exterior La verdad que Me sorprende Y lo aprecio muchísimo Llegó Le dije a Pato Que tenía regalos Totalmente Y los hay capitán Ah bueno Empieza a entregarlos Porque se nos fue el programa Y le agradecemos A Damián Que nos regaló Unos minutitos Y saluden A los chicos Que nos acompañaron Claro Que están allí Del otro lado Haciéndoles el aguante Gracias muchachos ¿Quiénes son? Cuéntenos rapidito ¿Quiénes son? Que están allí Del otro lado Ah Juan Juan Juancito Otro compañero De gimnasio Y mi mujer La Chima Bueno un saludo Grande para ellos Y gracias a ellos Sí Ellos son parte del gimnasio Nos ayudan todos Una gran familia Están en todas Todos ponemos un poquito Si no No podríamos hacer ¿Y cuándo la parrilla Para hacer las pizzas? Es el hornito de barro Sí ¿Cuándo? Pues ahí yo estoy esperando Ahora ya sé Esperá Todos los jueves ¿No? Sí Este fin de semana Todos los jueves Después de la previa Paso ¿Eh o no? Sí Daría bueno El fin de semana Vamos a descansar El próximo lo vamos a organizar Así que están invitados Todos Ahí está Ahí está Ellos no Yo La verdadera La La taza para Yamil Para que obviamente la disfrute También para Patricio ¿Está el fallo? Ahí está el fallo Con la foto de Rudy Ahí está con la foto de Rudy Y acá para Patricio Con el fallo Con el fallo No el fallo No el fallo Sino después del fallo Con parte del equipo Para vos Patricio Para que la disfrute Gracias muchachos Gracias por todo Tenemos fotos también Muy bien Como siempre hay dos Vivo para la gente descuidada Estos los bordes Por el marco Exactamente Muy bien Ahí en un cuadrito En el Santos Boxing Club Este vamos a hacer el cuadro Este El equipo Ahí Acá te van a cortar Acá Te mostramos a la gente Rudy si querés A la cámara Las tres fotos también Esas nos las van a tener que firmar Pero ahí están Las tres fotos Que se llevan obviamente merecido Buenísimo Que elijan color Y que elijan color Acá tienen El rojo El azul Y el celeste 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 Y el azul ¿Y la ropa, Capitán? No, no Yo pedí esta Hizo negocio El Capitán Fernández Así que bueno Todos contentos Con los regalitos Obviamente más que merecidos Les queremos agradecer a ustedes Por haber estado acá presentes Obviamente Les pedimos disculpas A la gente Que no pudimos hablar Sobre lo que sucedió en la FAB Los chicos del equipo también Que Exacto Fueron a ver las veladas Todos Que genios Se pasan Están ahí siempre Sí, están enterrados Guerreros son La verdad que sí Y más cuando es el huracán Que me van ganello Bueno, eso sí El capitán ahí Yo se lo avisé a Yamile Se lo avisé Bueno, gracias a Jessica Palmeta Fernando Galuso Rodrigo Fauto Sergio Pepe Gustavo Fernández Quien les habla Damián Orellán El operador Demian Que está ahí del otro lado También con nosotros Rudy Absolutamente Todos los miembros Fabio Cerca del RIN Fabio Cerca del RIN El chuequito Que está ahí en la producción También Así que bueno Gracias a todos Los que forman parte De Cerca del RIN Gran programa Gran programa Obviamente lo reiteramos La dedicación Para Marina Caporalini Y para todo el hymn Sergio Maravilla Me mandó un mensaje Marina Caporalini Que agradecía Lo que hablamos Y que bueno Que estaba destruida Y bueno Le mandamos un abrazo enorme Un saludo también Para Cristian Oscar Sequeira Para toda su familia Y a todos los seguidores De Cerca del RIN Recuerden Nos reencontramos El próximo lunes En una nueva emisión De Cerca del RIN Gracias por su lado Venga cuidado Mucho cuidado Hay gente loca En todos lados Me preguntas Por qué De todo te reí Somos payasos Nos ponemos la mares No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos Los loco Los loco Gracias.